Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, ya sí que por fin voy a leer uno de los libros que más me habéis pedido este año, pero como es bastante largo, pues me da, lo tengo que decir, me da bastante pereza ponerme a leer porque no sé cuántas horas voy a tardar. Este autor escribe muy bien, César Mallorquí, ya he leído otro libro previamente de él, y bueno, pues seguramente el de Las lágrimas de Siva, que además lo habéis escuchado bastante, y bueno, pues os lo voy a leer. Tengo que comentaros que Omar me ha pedido que lea El Valle de los Lobos, de Laura Gallego. Si alguien lo ha leído, me gustaría que me dijese en comentarios qué le parece la lectura, si es amena, bueno, que me deis vuestra opinión, ¿vale? Bueno, pues dice, empieza con una cita de Lovecraft, y dice, la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Abremos el libro y hay un índice de unos 18 capítulos, 19 con el epílogo. El primero, el título es Una llamada inesperada. En cierta ocasión, hace ya mucho tiempo, vi un fantasma, y luego, cuatro años después, vi otro. El primer fantasma era amable, incluso olía bien a Nardos, era el espíritu de Beatriz Obregón. Gracias a ella encontré las lágrimas de Siva, un fabuloso collar que había estado perdido durante sesenta años. El segundo fantasma fue mucho menos amable, daba miedo, y desde luego no olía precisamente a Nardos. Tuve un desagradable encuentro con él, en la mansión Kraken. Poco después de oír hablar por primera vez del Círculo Escarlata, una oscura y siniestra secta tan antigua como el tiempo. Eso ocurrió en el verano de 1973, cuatro años después de mi estancia en Villa Candelaria, el hogar de mis tíos y mis primas, los Obregón. Mis primas, las cuatro flores, rosa, margarita, violeta y azucena. ¿Cuántas cosas aprendí de ellas durante aquel verano de 1969, en Santander? Cuando un ser humano pisó por primera vez la luna, sobre todo Violeta, ella me enseñó los secretos del corazón. Fue mi primer amor, un romance al adolescente que duró menos de lo que dura un verano, pero que dejó una huella indeleble en mí. Violeta y yo nos quisimos durante las dos últimas semanas de agosto del 69. Después, a comienzos de septiembre, tuve que regresar a Madrid y nos separamos. Al principio nos escribíamos cartas con frecuencia, como mínimo una cada semana. También hablábamos por teléfono, pero solo de vez en cuando, porque las conferencias eran caras. Eso fue así durante más o menos el primer año de nuestra separación. Pero poco a poco las cartas y las llamadas se fueron espaciando, hasta que al cabo de un tiempo cesaron por completo. Teníamos nuestras propias vidas y estábamos muy lejos el uno del otro. Era imposible que una relación así prosperase. Además, la última vez que hablamos por teléfono, discutimos. Ella se enfadó conmigo y casi me colgó, de modo que perdimos el contacto, aunque yo no llegué nunca a olvidarla. Es imposible borrar de la memoria a tu primer amor. Pasaron los años y el mundo fue cambiando lentamente. Aunque en España sería Franco, el viejo dictador, cada vez más viejo y con las manos temblorosas por la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, el país comenzaba a despertar de su gran siesta. Cada vez se veían más chicos con el pelo largo y más chicas con minifalda. Y las manifestaciones resonaban con frecuencia en las fábricas y las universidades. La gente quería libertad y democracia y cada vez lo gritaba más alto. Aún faltaban unos años para obtenerlas, pero el país ya se estaba sacudiendo el sopor. Por favor, acabé el colegio, hice preo y me matriculé en la universidad complutense. Escogí la facultad de físicas. Supongo que me aficiona a la ciencia ficción. Influyó en que eligiera una carrera de ciencias. Además, mi padre era químico y quizá optar por la física había sido una sutil forma de llevarle la contraria. Mi padre se había restablecido por completo de su enfermedad y mi madre seguía tan activa y enérgica como siempre. La verdad es que mi vida no podía ser más corriente, salvo por un pequeño detalle. En el pasado había visto un fantasma. Eso es raro, ¿verdad? No obstante, con el paso del tiempo, conforme aquella experiencia me resultaba cada vez más lejana, empecé a sospechar que todo había sido fruto de mi imaginación. Quizá un sueño tan realista que lo confundí con la realidad. Además, no le había hablado a nadie de mi fantasma. No quería que me consideraran un chiflado. De modo que fui relegándolo a un rincón de la memoria. De hecho, esa fue la causa de la discusión con Violeta. Le dije que creía haber imaginado mi encuentro con el fantasma de Beatriz Obregón. Y ella se enfadó muchísimo. Me dijo que era un cabeza cuadrada. Se despidió con sequedad y colgó. No volvimos a hablar. Hasta que una mañana de finales de junio de 1973 sonó el teléfono de casa. Ni remotamente podía imaginarme que quien llamaba era mi pasado. No hay nada más placentero que acabar el curso con todo aprobado y tener por delante un largo y cálido verano para hacer lo que me venga en gana. Así me sentía yo al principio de veranos de 73. Las últimas notas ya habían salido y eran perfectas. Vale, solo conseguí un montón de aprobados y un par de notables, pero a mí me sabían a gloria. Aquella mañana de sábado me levanté temprano y me di una ducha mientras me secaba. Contemplé mi imagen en el espejo del cuarto de baño. Un par de años atrás había pegado un estirón que me llevó hasta el metro ochenta y uno de altura. Superaba en cuatro centímetros a mi hermano Alberto, lo cual me llenaba de maliciosa satisfacción. Tenía 19 años, el pelo castaño y demasiado largo, según mi madre, los ojos de color marrón verdoso o verde amarronado, que yo prefería definirlos, y una constitución atlética, gracias a formar parte del equipo de baloncesto de la facultad. La verdad es que no estaba nada mal. Pensé satisfecho de mí mismo. Por desgracia, también me había salido una cada vez más espesa barba, lo que me obligaba a afeitarme a diario. Me enjamoné la cara, pasé minuciosamente la cuchilla y me limpié con agua el jabón sobrante. Me eché un poco de aftershade en las mejillas con el consiguiente escozor y regresé a mi cuarto con la toalla enrollada a la cintura. Me vestí y fui a la cocina. Allí estaban mis padres desayunando. Me serví una taza de café con leche y me senté a la mesa, sobre la que descansaba una fuente de pan tostado, mantequilla y un bote de mermelada. ¿Y Alberto? Pregunté mientras untaba mantequilla en una tostada. ¿Aún no se ha despertado? Respondió mamá. Menudo vago, murmuré. Mamá dejó escapar un suspiro. ¿Algún día os llevaréis bien? Dijo. Sí, cuando se vaya de casa. Deberíamos echaros a los dos, bromeó papá. Sois como garrapatas que nos chupan la sangre. Me encogí de hombros. Eso os pasa por haber tenido hijos en vez de perros, repliqué. Papá se volvió hacia mamá y asintió con fingida solemnidad. Mira, en eso tienes razón, dijo. A lo mejor aún estamos a tiempo de cambiarlos por un par de chihuahuas. Mamá volvió a suspirar. Tres hombres en la misma casa, murmuró en tono compungido. ¡Qué desgracia la mía! Ojalá hubiera tenido hijas. Papá me guiñó un ojo mientras bebía un sorbo de café. Tras una larga pausa, preguntó. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones, Javier? Eso era algo nuevo para mí. Hacía poco tiempo se daba por hecho que Alberto y yo iríamos con nuestros padres a pasar las dos primeras semanas de agosto en el apartamento que alquilaba todos los años en Javea. Un pueblecito de Levante. Javea. Pero el año anterior, Alberto se fue de viaje con su novia mientras que yo me iba con mis padres. Y pese a lo insoportable que era mi hermano, me aburrí como una ostra. Pero ahora, por primera vez, podía elegir. Así que este año decidí irme de vacaciones por mi cuenta. He quedado con Tito y José Mari en hacer un interrail en agosto, respondí. Tito y José Mari eran mis mejores amigos del colegio. ¿Qué es eso de interrail? Preguntó mamá. Un billete muy barato para menores de 21 años, respondí. Puedes viajar durante el verano en todos los trenes de Europa que quieras. ¿Y dónde iréis? Preguntó papá. Aún no lo hemos decidido. O quizá a Francia o a Italia. Eso está bien. Viajar expande la mente. Pues a mí no me hace ninguna gracia que un crío como tú vaya solo por el mundo a sitios raros, dijo mamá. Que tengo 19 años, protesté. Pues eso, un crío. Y además no voy solo, sino con José Mari y Tito. Ah, entonces me tranquilizas, ironizó mamá. Como tus amigos son tan sensatos y responsables, la experiencia me había enseñado que era inútil discutir con mi madre. Así que cerré la boca y solo la abrí para seguir desayunando. Al cabo de un rato apareció Alberto en pijama y con cara de sueño. Pasmao, me dijo al pasar a mi lado. Capullo, respondí en voz baja. Mi hermano había cambiado mucho, estudiaba derecho y se había echado novia a una compañera de clase llamada Silvia que le llevaba recto como una vara. Desde que salía con ella hacía ya un par de años se había vuelto el tío más formal del mundo. No obstante, nuestra mutua rivalidad seguía en pie. Ya no nos llevábamos como el perro y el gato, siempre peleando. Pero sí como un perro y un gato que se miran con desconfianza y de vez en cuando se gruñen un poco. Alberto saludó a nuestros padres con un sonido brutal. Bostezó ruidosamente. Y comenzó a servirse una taza de café. Entonces sonó el teléfono. La sonolencia se esfumó del rostro de mi hermano. Debe de ser Silvia, dijo echando a correr. Se fue tan rápido que no me dio tiempo a decirle que solo faltaba que su novia le pusiera un anillo en la nariz como a los osos amaestrados. Sin embargo, tardó menos de un minuto en volver. No le llamaba a su novia. Es para ti, atontado, dijo. ¿Por qué no intentáis llevaros un poco mejor? Terció mamá en el tono de quien ha perdido ya la esperanza. ¿Quién es? le pregunta Alberto. Una tía. ¿Qué tía? ¿Y yo qué sé? Será de la protectora de animales para preguntarte si te cuidamos bien. Ni siquiera me molesté en contestarle. Le dediqué una mirada de desprecio y me dirigí al salón. El auricular estaba descolgado. Me senté en un sillón y respondí a la llamada. Diga. ¿Javier? Dijo una voz de mujer. Sí, soy yo. Vaya. ¿Cuánto te ha cambiado la voz? No te había reconocido. Soy Violeta, tu prima. ¿Violeta? Su voz también había cambiado. Sonaba más grave, más profunda. Igual que me ocurría a mí, supongo. Violeta. ¡Qué sorpresa! Dije. ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? Sí, la vida. Ya sabes, los estudios, la familia, todo eso. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Estupendamente. Mi madre me ha dicho que estudias físicas. Pues sí. Te va mucho. Hice una pausa y bromeó. ¿Ya has encontrado al marciano que andabas buscando? Sonreí. Todavía no, pero sigo intentándolo. Respondí. ¿Qué estás estudiando tú? Periodismo en Barcelona. También te va mucho. Durante unos minutos continuamos divagando. Nos interesamos por nuestros familiares. Comentamos los estudios. Y empecé a preguntarme para qué me había llamado mi prima. Finalmente, tras una pausa, Violeta dijo. ¿Por qué no vienes estas vacaciones a Santander? Así de sospetón. Me pilló de imprevisto. ¿Qué? Murmuré. Que te invitamos a pasar el verano en Villa Candelaria, como hace cuatro años. ¿No te apetece? Sí, claro. Estaría bien, pero no puedo. ¿Por qué? Porque voy a irme de Interrail con unos amigos. ¿Cuándo? ¿A mediados de julio o mediados de agosto? Pues posponlo. No puedo posponerlo. Ya he quedado. Hubo un largo silencio cuajado de estática al otro lado de la línea. Violeta murmuré pensando que la comunicación se había cortado. Necesito tu ayuda, Javier, dijo ella. ¿Para qué? No puedo contártelo por teléfono, pero necesito que me eches una mano, de verdad. Anda, ven, respiré hondo. Así era la Violeta que yo recordaba, obstinada y mandona. Es imposible, en serio, respondí. Ya he quedado con dos amigos. No puedo cambiar los planes de repente. Dime lo que es y si puedo ayudarte desde Madrid. No, tienes que venir aquí. Por favor, Javier, es importante. Qué pesada, pensé. Era la mujer más insistente del mundo. Violeta. Dije, no puedo. Hubo un largo silencio. Vale, perdona si te he molestado, dijo ella en tono seco. Gracias por nada. Y colgó. Estupendo. Después de tanto tiempo, mi prima había vuelto a enfadarse conmigo. No volví a tener noticias de Violeta hasta cuatro días después. No había pasado la tarde. Yo había pasado la tarde con Tito y José Mare, planificando nuestro viaje. Decidimos hacer el trayecto París, Zurich, Milán, Venecia y luego el regreso por Génova y al sur de Francia. Durante el invierno habíamos hecho toda suerte de trabajos, desde repartir programa, propaganda, hasta servir copas o hacer mudanzas, con el objetivo de reunir dinero para el viaje. Así que lo teníamos todo preparado. Solo faltaba comprar los billetes de Interrail y 20 días más tarde partiríamos. Regresé a casa. Poco antes de las nueve de la noche, papá y Alberto aún no habían vuelto y mamá estaba en la cocina. Faltaba media hora para la cena, así que me senté en el salón con el libro que estaba leyendo. El hombre demolido, de Alfred Bester. Sí, ciencia ficción. Puse un disco de Cat Steven y comencé a leer. Al poco apareció mi madre. Hola, Javier. No te había oído llegar. Hola, mamá. ¿Qué hay de cena? Judías verdes y tortillas, respondió sentándose a mi lado. Torcí el gesto. Odiaba a las judías verdes, pero no protesté. Mi madre tenía el aspecto de ir a decirme algo, así que dejé el libro a un lado y me la quedé mirando. En los altavoces del tocadisco sonaba Morning has broken. Esta mañana me ha llamado tu tía Adela, comentó mamá como de pasada. Tía Adela, la hermana mayor de mamá y madre de las cuatro flores. Así, ¿qué tal está? Bien, como siempre, hemos hablado de ti. Te invito a pasar el verano con ellos en Santander. Eché la cabeza hacia atrás y respiré profundamente. Esto era cosa de Violeta. Como no había logrado convencerme, ahora recurría a su madre. Voy a irme de vacaciones con Tito y José Mari. Mamá, dije en tono paciente. Ya lo sabes. Ya, ya, pero los de Santander... Lo de Santander, no sé, me parece mucho mejor. ¿No te acuerdas de lo bien que te lo pasaste allí hace cuatro años? Pero si encontraste las lágrimas de Siva. Dejé escapar un suspiro. ¿Y ahora hay que buscar otro collar perdido? Pregunté con ironía. No seas tonto. Claro que no. Pero me quedaría mucho más tranquila si aceptaras la invitación de mi hermana. No me hace ninguna gracia que te vayas por ahí como un vagabundo. No nos vamos a la selva, mamá. Ni a escalar el Everest. Vamos a Francia, Suiza e Italia. En Europa no hay caníbales, ni arenas movedizas, ni fieras salvajes. No me va a pasar nada. Mamá se incorporó moviendo la cabeza de un lado a otro. Como si me diera por imposible. ¡Qué terco eres, Javier! De momento no le voy a decir nada a Adela. Echó a andar hacia la cocina. Tú piénsatelo. No voy a cambiar de idea, mamá. Dije con aplastante seguridad. Y como mi madre ya había salido del salón, le repetí en voz alta para asegurarme de que lo oyese. No voy a cambiar de idea. Pero muy a mi pesar, cambié de idea. O mejor dicho, los acontecimientos me obligaron a hacerlo. La desgracia se produjo una semana más tarde. Tito tenía un amigo que hacía motocross. Un día fue a verlo. Su amigo le dejó la moto. Tito se metió en un circuito. Y el muy idiota se rompió una pierna. Hacer puñetas el interrail. Adiós Europa. Adiós Francia. Suiza e Italia. Adiós tour de vacaciones. José María y yo ni siquiera nos planteamos hacer el viaje por nuestra cuenta. Aquello era un proyecto de tres. Y si no lo llevábamos a cabo todos, no lo haríamos ninguno. Así que aparcamos el viaje hasta el año siguiente. Y firmamos en la escayola de nuestro amigo. Yo le escribí. La próxima vez ponle ruedines a la moto, pedazo de torpe. La cuestión era que tras el accidente de mi amigo, ante mí se abrían cuatro alternativas. Irme a Javea con mis padres, irme solo a alguna parte, quedarme solo en Madrid, aceptar la oferta de Violeta e ir a Santander. Repasé la lista mentalmente, aunque en realidad no había nada que repasar. La primera opción quedaba automáticamente descartada. La segunda también, porque no me gusta viajar solo. La tercera era tentadora, pero me hacía sentir como un marginado. De modo que solo quedaba una alternativa, Santander, Villa Candelaria. Cuando se lo dije, mi madre se puso deprimentemente contenta. Se había salido con la suya. En vez de vagabundear como un pordiosero por la salvaje Europa, su hijo se iría a pasar el verano a casa de sus tíos, como un niño bueno. Tampoco es que me desagradara la idea. Habría preferido el interrail, claro, pero guardaba buenos recuerdos de Villa Candelaria y de Santander. La verdad es que acabó haciéndome ilusión volver allí y recontrarme con tío Luis, tía Adela y sus cuatro flores. Pero había transcurrido cuatro años desde la última vez que nos vimos. ¿Estarían muy cambiados? Esa misma tarde le preguntó a mi madre si tenía fotos recientes suyas. Pues recientes no, respondió. Creo que las últimas que me envió son de cuando estuvisteis allí, en el 69. Esa noche me telefoneó Violeta. Ya no estaba enfadada, al contrario, estaba encantada. Se había salido con la suya, igual que mi madre. Muchas gracias, Javier, dijo. Sabía que podía contar contigo. ¿Cuándo vas a venir? No sé, respondí. A mediados de julio o así. ¿No puedes venir antes? Pero bueno, ¿por qué tanta prisa? Hubo un silencio. Tienes razón, dijo ella al cabo de unos segundos. Por unos días no importa. ¿Por qué no me dices en qué quieres que te ayude? Otro silencio. Es un asunto un poco extraño, dijo Violeta en voz baja. ¿Recuerdas las lágrimas de Siva? Pues igual de misterioso. ¿Pero qué es? Insistí, comenzando a impacientarme. A través del auricular me llegó un susurro de un suspiro. Tiene que ver con un millonario llamado Milquiades Salazar y con su casa a la mansión Kraken. Pero es mejor que no lo cuente por teléfono. Debes verlo tú mismo. Pero, perdona Javier, Marga me está metiendo prisa porque quiere usar el teléfono. Por cierto, te mando un saludo. Cuando sepas la fecha de tu llegada, llámame. Chao, primo. Gracias otra vez. Y colgó. Dos días fueron pasando con la luminosa pereza del verano. Casi todas las tardes, José Mar y yo íbamos a casa de Tito. Que estaba inmovilizado con la pierna derecha embutida en una escoyola y le distraíamos charlando, jugando a las cartas o compitiendo con bólidos en miniatura en la pista de un escalestri. Algunas mañanas, cuando apretaba el calor, me iba a la piscina Castilla, que estaba en el Paseo de La Habana. Otras las dedicaba a leer, paseando o no hacer nada. Los sábados, al mediodía, visitaba las casetas de libros de ocasión de la Cuesta de Monayano, en lugar de viejas novelas de ciencia ficción. El sábado anterior a mi partida, compré una para hacer un regalo especial. El viernes, 13 de julio, la bísfera del viaje, me despedí de mis amigos y regresé temprano a casa para preparar el viaje. A última hora de la tarde, papá volvió del trabajo. Yo ya había hecho la maleta y estaba escogiendo los libros que me iba a llevar. Al pasar por delante de mi dormitorio, mi padre se detuvo en la puerta y se me quedó mirando con una leve sonrisa. Hola, papá, le saludé. Hola, Javier. Se adentró unos pasos en la habitación, preparándote para el viaje ya casi terminado. Permaneció unos segundos, pesativo. Estas son las segundas vacaciones que no estamos juntos, dijo. Las primeras fue por mi enfermedad, pero estas, bueno, sencillamente porque te has hecho mayor. El año pasado faltó tu hermano. Y ahora también tú. ¿Te parece mal? Pregunté. No, no, qué va. Me encanta veros volar solos. Aunque también me da un poco de pena, claro, pero no es eso. Lo que pasa es que habéis crecido tanto y tan rápido. ¿Sabes? Los hijos sois como mariposas al revés. Al principio las mariposas son orugas, llenas de pelos que luego se transforman en lindos bichitos voladores. Pero con los hijos ocurre lo contrario. Nacéis siendo mariposas, preciosas y encantadores. Y luego poco a poco os convertís en orugas. Bromeaba, claro. Aunque creo que no del todo. Nos estás llamando orugas, papá, repliqué con fingida indignación. Alberto, no te digo que no, pero yo sigo siendo una linda mariposa. Papá se echó a reír. ¿Pero cómo vas a ser una mariposa con esas barbas? Dijo. Estás llenos de pelos, Javier. Eres una oruga. Me acarició la cabeza. Entonces se fijó en el libro que tenía en las manos y lo cogió. Más que humano, de Theodore Sturgeon. Dijo mirando la portada. ¿Lo has leído? Todavía no. Me lo voy a llevar a Santander. Te va a encantar. Papá también era aficionado a la ciencia ficción. De hecho, fue él quien me transmitió el amor por ese género. Recuerdo que cuando yo era muy pequeño, mi padre me contaba historias antes de dormir. Pero no Caperucita Roja o La Cenicienta, sino relatos de naves espaciales, extraterrestres, robot o viajes en tiempo. A veces también se le escapaba alguna que otra historia de terror que me dejaba tembloroso y desvelado. Pero nadie es perfecto. En general, llenó mi infancia de fantasía y prodigios. Mi padre me devolvió el libro y echó a andar hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí y me dijo en tono de broma. Recuerda esto, Javier. Cuando estés en casa de tus tíos, no hagas nada que pueda avergonzarnos o que requiera la intervención de la policía. Ah, y si vuelves a encontrar un collar valiosísimo esta vez, te lo quedas, ¿eh? Me eché a reír. Vale, papá, dije, iremos a medias. Me guiñó un ojo y salió de la habitación. Permanecí unos segundos contemplando el lugar por donde había desaparecido. Qué personaje mi padre, pensé. No solo le quería, sino que además caía bien. A la mañana siguiente, muy temprano, mis padres me llevaron a la estación del norte y me acompañaron hasta el andén. Tras subir la maleta del vagón, me reuní de nuevo con ellos y mamá comenzó a impartirme una ristra de instrucciones, como cuando era pequeño, que me comportara en la mesa, que hiciera la cama, que no hablara con la boca llena, que no me bañara en el mar. Llegamos a este punto, papá le tapó la boca en plan de broma y dijo, estoy seguro, querida, que nuestro hijo hará lo humanamente posible por no comportarse como un mantel. Démosle un voto de confianza. Unos minutos más tarde, sonó el silbato del tren, anunciando su próxima salida. Besé a mis padres, subí al vagón y me asomé por la ventanilla. El tren se puso en marcha y me despedí de ellos agitando la mano. Luego fui a mi asiento, coloqué en el portabultos de la parte superior la bolsa con los bocadillos que me había preparado mi madre y me senté. Durante unos minutos me quedé pensando en Violeta y en lo poco que me había contado por teléfono. Mencionó a un millonario que no me sonaba de nada y una casa llamada Mansión Kraken. ¡Mansión Kraken! ¡Qué nombre tan raro! Pensé. El Kraken es un monstruo marino, algo así como un calamar gigante. ¿A quién se le ocurre llamar a una casa con el nombre de un monstruo? Finalmente cogí más que humano y comencé a leer. Después de cuatro años volví al norte. Regreso a Villa Candelaria Cuando a media tarde el tren llegó a Santander, llovía cántaros. No me extrañó, así es el clima del norte. Bajé del vagón con la maleta y cargué con ella hacia la salida. Al final del andén me esperaban Luis, tío Luis y una chica que al principio no pude reconocer. Al verme la chica echó a correr hacia mí, me abrazó, me plantó dos besos en las mejillas y dijo ¡Hola Javier! ¡Caray! ¡Estás estupendo! Me la quedé mirando con cara de tonto. Era Violeta, pero había cambiado muchísimo, lo cual no resultaba extraño porque la conocí cuando era una adolescente y ahora se había convertido en una joven de 19 años, es decir, una mujer hecha y derecha. Tenía el pelo entre rubio y castaño, corto, casi a lo garzón. Los ojos azules y una espléndida figura que ni siquiera su empeño en vestir como un chico, camiseta amplia, vaqueros y deportivas, lograba ocultar. Estaba guapísima. No te había reconocido. Dije, tú sí que estás estupenda. Tío Luis se acercó y me dio un gran abrazo. Apenas había cambiado, salvo por las canas que empezaban a blanquearle los aladares. A ver. ¿Cuánto me alegro de verte, Javier? Dijo mirándome de arriba abajo. Pero si estás más alto que yo. Tranquilo, no voy a empezar con el rollo de cuánto has crecido y todo eso. ¿Qué tal el viaje? Bien, lo he pasado leyendo. Genial, venga, vamos al coche. Trae, te ayudo con la maleta. Tío Luis cargó con mi equipaje y echamos a andar hacia la salida de la estación. El coche, aquel viejo y maravilloso jaguar, estaba aparcado enfrente, pero llovía tanto que nos empapamos durante el escaso tiempo que tardamos en meter la maleta en el maletero y entrar en el vehículo. Violeta se sentó al lado de su padre. Y yo me acomodé en el asiento trasero. ¡Qué mala suerte! Dijo tío Luis introduciendo la llave en el contacto. Hasta ayer tenía, hacía un tiempo buenísimo. La vieja mentira santanderina. Siempre hacía buen tiempo, menos cuando llegabas allí. Tío Luis giró la llave y el motor bramó con impaciencia. Oye, papá, dijo Violeta, a ver si conseguimos llegar a casa sin estrellarnos, ¿vale? Tranquila, hija, confía en tu anciano padre. Arrancó con un acelerón y partimos a toda pastilla. Recorrimos como una centella la calle Antonio López. Desembocamos haciendo chirrear las ruedas en el paseo de Pereda. Y casi derrapamos al tomar la curva que conducía a la avenida de Pérez Galdós. Tío Luis seguía conduciendo como un loco. Afortunadamente, a mitad del camino dejó de llover. Así que al menos la visibilidad era buena. Poco antes de llegar a la altura del gran casino, Tío Luis redujo la velocidad, giró a la derecha y se dirigió al interior del sardinadero. Sardinero. Apenas un minuto más tarde, el jaguar aparcó frente a Villa Candelaria. Bajé del coche y me quedé mirando la vieja casa. No había cambiado nada. La valla de piedra rodeando el jardín, los macizos de hortensias, los tamarindos, la fachada blanca y verde, los miradores de la planta superior, la torre de la azotea donde Violeta escribía sus historias. Todo igual. De repente, sentí como si retrocedieran el tiempo cuatro años y regresara al momento en que llegué a Villa Candelaria. Aquella tarde también había llovido. Tío Luis sacó del coche la maleta y se dirigió a la entrada. Vamos, sombrino, dijo. Adela está deseando verte. Violeta me agarró del brazo. Me dedicó una sonrisa y echamos a andar hacia Villa Candelaria. El interior de la casa tampoco había cambiado. Los mismos muebles, las mismas antigüedades, las mismas pinturas en la pared. Tía Adela también estaba igual, tan guapa como siempre. Puso cara de asombro al verme. Comenté que estaba hecho todo un hombre al mismo tiempo que me plantaba dos besos. Se interesó por mis padres y por Alberto. E hizo al fin todo lo que se espera de un pariente al que hace mucho que no ves. Estábamos en la sala. Al poco una chica muy joven entró en la habitación. Era Azucena. Me quedé con la boca abierta. En aquella familia todas las mujeres eran guapísimas. Pero sin duda la menor de la Obregón se había convertido en la más bella. Tenía 16 años, los ojos intensamente azules. Y el cabello dorado parecía hecha de luz. Parecía un ángel. Vaya, murmuré mirándola asombrado. Estás fantástica. Azucena sonrió. Entonces recordé lo tímida que era y pregunté. ¿Puedo darte un beso? No, respondió ella muy seria. Me quedé cortado. Azucena se echó a reír. Es broma, tonto, dijo. Y me dio dos besos. ¿Dónde están Rosa y Marga? Pregunté. Rosa en Estados Unidos, respondió Tía Adele con Gabriel, su novio. Están estudiando arquitectura allí. Volverán a final de mes. Al año siguiente del asunto de las lágrimas de Siva, Rosa se trasladó a Madrid para estudiar arquitectura en la Politécnica junto con Gabriel. Pero dos años después, ambos prosiguieron sus estudios en Estados Unidos. Y Marga ha ido a dar una vuelta con sus amigas, apuntó Violeta, para planear la revolución. Ya sabes. Bueno, chicas, no tengamos a Javier de pie como un pasmarote, intervino Luis. Dejémosle que se instale tranquilamente. Yo le acompaño. Ya le acompaño yo a su habitación, dijo Violeta. Cogí la maleta, mi maleta y remontamos la escalera. Me habían asignado el mismo dormitorio que la otra vez, en el ala sur entre las habitaciones de Margarita y Violeta. Al entrar, sentí de nuevo que retrocedía en el tiempo. Violeta se sentó en el borde de la cama. Dejé la maleta en el suelo y me acomodé a su lado. Bueno, dije mirándola sonriente. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sí, mucho. Estás muy cambiado. ¿Y tú? Hubo un silencio un poco incómodo, como si de repente no supiéramos qué decirnos. ¿Por qué perdimos el contacto? Preguntó ella. Soltó una risita. Pues porque te enfadaste conmigo. Bajó la mirada. Ya, dijo. Y por la distancia y la separación. Supongo. Hice una pausa y añadí. ¿Sabes? Recuerdo con mucho cariño aquel verano. Pasaron tantas cosas. Mi llegada aquí, el alunizaje, el asunto de las lágrimas de Siva, la relación entre Rosa y Gabriel, a los Romeo y Julieta, lo que hubo entre tú y yo. Ah, eso. Violeta sonrió con ironía. Qué chiquillada, ¿verdad? Tú y yo juntos y encima siendo primos. Pua. Éramos unos críos. Pua. Lo que para mí era el bonito recuerdo del primer amor. Para ella era un puaj. Después de tanto tiempo, había olvidado lo fácil que le resultaba a Violeta cabrearme. Procuré despejar de mi rostro toda huella de enfado y me puse en pie. Bueno, dije quizá en tono más seco de lo que pretendía. ¿Cuándo vas a decirme a qué quieres que te ayude? Ahora, pero no seas tan impaciente, respondió ella incorporándose. Antes tendrás que deshacer el equipaje y cambiarte de ropa porque estás muy mojado. Cuando acabes, ven a verme a mi cuarto. Tras decir esto, salió del dormitorio. Me hacé la maleta y distribuí mis cosas en el armario. Luego fui al baño, me sequé la cabeza con una toalla y me cambié de camisa. Cuando acabé, recogí el paquete que había traído desde Madrid y me dirigí a la habitación de Violeta. Tenía la puerta abierta y estaba sentada frente a un viejo escritorio que me resultaba muy familiar. Eso es el escritorio de Beatriz Obregón, dije desde el umbral. Violeta se volvió hacia mí. Sí, lo bajé del desván y me lo he quedado. Anda, pasa. Mira, cogí una silla y me senté junto a mi prima. Acaricié con la yema de los dedos la madera del escritorio. Cuántos recuerdos me traía aquel mueble. ¿Ha vuelto a oler a nardos? Promeé. Negó con la cabeza. Desde que encontraste las lágrimas de Siva, nunca más, dijo. Le ofrecí el paquete. Toma, es para ti. Violeta lo cogió y lo desenvolvió. Era un libro, un ejemplar de estación de tránsito de Glynford D. Simad. Vaya, gracias. ¿Es ciencia ficción? Sí, creo que te gustará. Lo leeré. Puso cara de culpabilidad. Pero yo no te he comprado nada. No importa. Venga, cuéntame de una vez eso que ibas a decirme. Dejó el libro sobre el escritorio y cogió una carpeta. Pero en vez de abrirla, se la quedó mirando pensativa. Tiene que ver con una amiga mía, dijo. Elena Mistral, una antigua compañera de conlegio. Hace un par de años, su familia recibió la herencia de un pariente lejano, un viejo ricachón llamado Melquiades Salazar. El tataratío abuelo de mi amiga. ¿Me sigues? Por ahora sí. La herencia consiste en depósitos bancarios, acciones, varias fincas y la casa donde Melquiades vivía, el hogar de los Salazar desde hace generaciones, la mansión Kraken. Mira, esta es. Sacó de la carpeta varias fotografías en blanco y negro y las extendió sobre el escritorio. Eran vistas desde diversos ángulos del mismo edificio. Un palacete de dos plantas de estilo gótico construido con piedra oscura. ¿Dónde está? Pregunté. A las afueras de Santander, cerca del faro de Cabo Mayor. Parece muy antiguo, comenté. No tanto, es neogótico. Lo hizo construir Zacarías Salazar, el iniciador de la fortuna familiar a principios de siglo pasado, hacia 1818 o así. Contemplé las fotos. La verdad es que el edificio parecía más una fortaleza que una casa. Un poco siniestro, ¿no? Comenté. ¿Sabes que el Kraken es un monstruo marino? Violeta asintió con la cabeza. Yo lo sabía por una novela de ciencia ficción. Kraken acecha, de John Whedon. Vale, dije, ¿qué pasa con ese edificio? Violeta recogió las fotos y las guardeó de nuevo en la carpeta. El último miembro de la familia Salazar, Melquiades, prosiguió. Murió hace dos años. No tenían hijos ni parientes cercanos y tampoco hizo testamento, así que su fortuna y sus bienes han pasado a una rama lateral de la familia. Es decir, al padre de mi amiga. En fin, todavía no del todo, porque aún siguen los trámites judiciales. Y ahí está el problema. ¿Qué problema? Cuando Melquiades Salazar murió, los padres de mi amiga buscaron en la casa los documentos del anciano. Papeles del banco, certificados de las acciones, títulos de propiedad, esa clase de cosas. Pero no encontraron nada. No había ninguna documentación de ningún tipo. Entonces, hará cosa de un año, un bufete abogado se interpuso una demanda alegando que un cliente suyo es el legítimo propietario del terreno donde se asienta la mansión Kraken. Aportan un documento de principios de 16 que demuestra el derecho de su cliente sobre esa propiedad y exigen que le sea de vuelta. ¿Entiendes? No. ¿Cuál es el problema? Pues lo que te he dicho, Melquiades no dejó ninguna documentación, ni siquiera el título de propiedad de la casa. Pero eso es un documento público, ¿no? Habrá una copia en el registro de la propiedad inmobiliaria. Violeta dejó escapar un suspiro. En 1941 hubo un gran incendio en Santander, dijo. Se quemaron muchos archivos, entre ellos el que guardaban los datos de la mansión Kraken. Así que o aparece el título de propiedad o tu amiga perderá la casa, dije completando la frase. Lo más probable, asintió Violeta. Nos quedamos callados durante unos segundos. ¿Y qué pinto yo en eso? Pregunto. Violeta me dedicó una radiante sonrisa. Sonrisa. Pues sería estupendo que nos ayudarás a encontrar esos documentos, respondió. Me la quedé mirando desconcertado. ¿Me has hecho venir para que busque el título de propiedad de esa casa? Pregunté. Sí. Es decir, insistí. Me has hecho venir para que busque un documento que no conozco, en una casa que no conozco, para una gente que no conozco. ¿Es eso? Sí. Pero ¿por qué yo? Para eso te puede ayudar cualquiera. No, Javier. Tú eres especial. Encuentras cosas. ¿Cómo que encuentro cosas? Encontraste las lágrimas de Siva. Cerré los ojos y respiré profundamente. No seas absurda, Violeta, repliqué. Que una vez haya encontrado algo no significa que lo encuentre todo. No soy un sabueso, por favor. Pero si mi madre dice que un día voy a perder la cabeza. Violeta me dedicó la clase de mirada que un cachorro emplea para conseguir que le den una galletita. Ya que estás aquí, dijo, no te cuesta nada intentarlo. ¿Y cómo quieres que lo intente? ¿Me pongo a cuatro patas y empiezo a husmear en busca de rastros? Sonrió. Bueno, no estaría mal, dijo. Pero bastaría con que le echaras un vistazo a la casa. Escucha, Javier. He quedado mañana temprano con mi amiga, Elena, para ir a la mansión Kraken. Tú nos acompañas. Te das un paseo por la casa y ya está, ¿vale? ¿Y crees que así voy a encontrar esos documentos? Repuse con esteticismo. Se encogió de hombros. A lo mejor se te ocurre algo en lo que no hayamos pensado, dijo. A ti se te ocurrió que los muebles de Beatriz Obregón podían estar en el desván y que en su escritorio había un cajón secreto. Dejé caer la cabeza con desánimo. Aquello era absurdo, pero ya puesto, ¿qué más daba? Como quieras, dije. Aunque no va a valer de nada. Violeta se incorporó y me dio un beso en la frente. En la frente. Eres un encanto, primito, dijo. Anda, vamos abajo, que falta poco para la cena. Aquella noche cenamos mis tíos, Violeta, Azucena y yo. Por lo visto, Marga seguía ocupada con sus amigos, preparando el alzamiento del proletariado. En Villa Candelaria seguía sin haber televisión. Y además, yo estaba cansado, así que me retiré pronto a mi dormitorio. Antes de dormirme, pensé en Violeta y en la ayuda que me pedía. Era una tontería. ¿Cómo iba a encontrar yo lo que otros llevaban dos años buscando? Me parecía absurdo que Violeta hubiese recurrido a mí para algo tan ilógico. No obstante, empezaba a sentir curiosidad por la mansión Kraken. Aunque solo fuera por lo siniestro que era su nombre. La mansión Kraken. Al día siguiente nos levantamos temprano. Violeta había quedado a las nueve para desayunar con su amiga en el ring. Una cafetería con terraza, situada frente a la primera playa. Había amanecido nublado, pero no llovía. Así que mi prima y yo. Fuimos caminando hacia allí y nos sentamos en una mesa en el interior del establecimiento. Al ser domingo y tan temprano, apenas había clientes. Elena Mistral se retrasó 20 minutos. Pero cuando llegó fue como si el cielo se abriera y un rayo de luz incidiera sobre nosotros. Como si un grupo de bailarines extendiera una alfombra roja. Como si un coro de ángeles anunciara la llegada de una aparición celestial. Elena era... ¿Cómo expresarlo? Mis cuatro primas eran muy guapas. Pero discretamente guapas. ¿Qué es lo contrario de discreto, indiscreto? Pues Elena Mistral era indiscretamente guapa. Despampalantemente guapa. Arrolladoramente guapa. Diecinueve años. Alta. Con una larga melena rubia. Los ojos verdes. Un cuerpo tan lleno de curvas que mareaba mirarlo. Y unas piernas largas y perfectas. Todo ello enfundado en un ceñido vestido blanco y negro. Con una falda tan corta que robaba el aliento. Y unos zapatos con tacón de diez centímetros. Elena era una bomba. Era sexy. Esa era la palabra. Una bomba sexy. Cruzó la puerta. Atrapando al instante las miradas de todos los presentes. Y se dirigió hacia nosotros con un sinuoso bamboleo de caderas. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Dijo. Llego tarde. Perdonad. Le dio dos besos a Violeta. Es que me ha telefoneado Tere justo cuando salía. Y yo diciéndole. Chica. Que tengo que irme. Y ella dale que dale. Un horror. Te lo juro. Se volvió hacia mí con una deslumbrante sonrisa. Tú debes de ser Javier, ¿verdad? Qué ganas tenía de conocerte. Me plantó un par de besos con olor a Chanel. Y me sentó y se sentó a nuestro lado. Yo me la quedé mirando embobado hasta que de reojo advertí que Violeta me observaba con aire divertido. Como si estuviese acostumbrada al efecto que su amiga provocaba en los hombres. Entonces carraspé. Aparté la mirada. Y disimulé alzando una mano para llamar al camarero. Violeta y yo pedimos café con leche. Ella con una tostada y yo con un croissant. Elena, por su parte, se conformó con un té con limón. Es que no puedo desayunar fuerte, dijo. Estoy tan gorda. ¿Gorda? Por amor de Dios. Pero si no le sobraba ni le faltaba un gramo. Mientras aguardábamos el pedido, Elena comentó. Esta semana es que voy de los nervios. Estoy fatal, de verdad. ¿Qué te ha pasado? Preguntó Violeta. Pues que he roto con Mariano. Violeta puso cara de sorpresa. Pero si hacéis una pareja estupenda, dijo. No te creas, chica. Mariano es tan posesivo, tan celoso, que me asfixiaba. Mejor cortar por lo sano. Pero, ay, ha sido tan desagradable. Ha suplicado, ha llorado, ha amenazado con suicidarse. Ay, qué horror. No soporto que la gente pierda la dignidad. El camarero trajo la comanda y la distribuyó sobre la mesa. Mientras añadía un sobrecito de edulcorante a su infusión, Elena me contempló sonriente y dijo. Te agradezco mucho que me ayudes, Javier. Es mi amable. Este asunto de la casa está molesto. Lo intentaré, respondí. Pero no creo que pueda hacer mucho. Bueno, si logras contactar con él, sería fantástico. Arqué las cejas desconcertado. ¿Contactar con quién? Pregunte. ¿Con el espíritu? ¿Qué espíritu? El fantasma de la mansión Kraken, respondió Elena. ¿No te lo ha contado Violeta? Ella dice que eres un... ¿Cómo es la palabra? ¿Sensitivo? Eso es. Dicen que eres un sensitivo y puedes entrar en contacto con los espíritus. De repente, sentí que la sangre me enrojecía a las mejillas. Así que por eso me había llamado Violeta. Para utilizarme, como si yo fuera una especie de espiritista. La miré de reojo. Tenía una expresión de absoluta inocencia. Como si jamás hubiera roto un plato. Me incorporé. Perdona, Elena. Dije, tengo que hablar un momento con mi prima. Agarré a Violeta por un brazo y tiré de ella hacia la salida. Nos detumimos a un lado de la cafetería, frente a la playa. El cielo, cuajado de nubes, compartía con el mar un aspecto plomizo. Igual que mi estado de ánimo. ¿Se puede saber qué le has contado a tu amiga? Dije muy enfadado. ¿Que soy un bicho raro? ¿Que veo muertos? Yo solo... No, no, espera. Le interrumpí. Así que se supone que hay un fantasma en esa casa, ¿no? Y también se supone que yo debo entrar en contacto con ese fantasma, ¿verdad? Pues aclárame una cosa. ¿Por qué no me lo dijiste ayer? O aún mejor, ¿por qué no me lo dijiste cuando hablábamos por teléfono? Violeta bajó la mirada. Porque si te lo hubiese dicho, murmuró, no habrías venido. Abrí la boca, pero estaba tan irritado que temí decir cosas demasiado desagradables, así que me alimenté a sentir con la cabeza y mascullé. Estupendo, estupendo. Mi prima me miró con ojos suplicantes. Tienes un don, Javier, dijo. Aunque quieras negarlo, lo tienes. Hace cuatro años yo era la única que percibía la presencia del fantasma de Beatriz Obregón. Y solo era eso. Olía su perfume y notaba su presencia, nada más. Pero llegaste tú y la viste. Te comunicaste con ella. Eres especial, Javier. Respiré hondo, contuve el aliento y lo exhalé de golpe. No sé lo que vi, Violeta, dije. Ni siquiera sé si vi algo o lo soñé. Pero da igual, supongamos que realmente vi a Beatriz Obregón. Pues bien, nunca antes había visto un fantasma. Y tampoco he vuelto a ver un fantasma después. No soy especial, no tengo ningún don. Inténtalo, por favor, insistió Violeta. Vi a la mansión, solo eso. Desvíe la mirada. Había soltado vapor y la parte intensa del enfado se me había pasado. De acuerdo, dije a regañadientes. No quiero ser borde. Le echaré un vistazo a esa maldita casa. Y se acabó. No voy a meterme en este asunto, ¿vale? Vale. Regresamos al interior de la cafetería y nos sentamos a la mesa. ¿Pasa algo? Preguntó Elena. Nada, respondí. Escucha, Elena. Mi prima cree que soy algo así como un médium, pero no es cierto. Violeta dice que hace unos años viste un fantasma en su casa, replicó ella. Quizá lo vi, no estoy seguro. Pero no es algo que me pasa habitualmente. No tengo ningún don. Elena parpadeó. Parecía un poco decepcionada. De todas formas, dijo, lo vas a intentar. Sí, claro, pero será una pérdida de tiempo, recuperó la sonrisa. Genial. Cuando acabéis de desayunar, vamos para allá. Cogí mi taza y le di un sorbo. El café con leche se había quedado frío, así que me lo tomé de un trago. El croissant ni lo probé. Se me había quitado el hambre. Elena tenía un minicupe rojo con el techo blanco. Ella se sentó al volante. Yo me acomodé, como pude, en el reducido espacio trasero. Y Violeta ocupó el asiento del copiloto, al poco de arrancar. Pregunté, ¿por qué creéis que hay un fantasma en esa mansión? ¿Lo habéis visto o algo así? No, que va, respondió Elena. Por favor, me moría de susto. Lo que pasa es que, después de fallecerme el que ha desalazar, mi padre contrató a un hombre para que viniera en la casa y la vigilase. Al cabo de un mes, el hombre renunció, porque decía que ocurrían cosas raras. Entonces, mi padre contrató un matrimonio. Bueno, duraron algo más, tres meses, y luego también renunciaron. ¿Por qué? ¿Qué dijeron? Que la casa estaba encantada y que había un fantasma. Vaya, murmuré. Puede que sea el espíritu de Melquiades al azar, dijo Violeta. Recuerda que Beatriz Obregón se aparecía para ayudarnos a encontrar las lágrimas de Siva. Pues ahora quizá el espíritu de Melquiades quiere decirnos dónde están los documentos perdidos. Sí, pensé. O a lo mejor quiere invitarnos a bailar la conga. Por aquel entonces, yo padecía algo llamado disonancia cognitiva, que consiste en creer dos cosas opuestas a la vez. Una parte de mi cerebro creía en los fantasmas. ¿Qué demonios? Había visto uno. Pero otra parte de mi cerebro sostenía que los fantasmas no existen. Y quizá por mi vocación de físico, de persona racional, me inclinaba a aceptar solo lo que decía la parte incrédula de mi mente. La mansión Kraken se encontraba a unos dos kilómetros y medio del Sardinero, hacia el norte, en dirección al faro de Cabo Mayor. Dejamos atrás la segunda playa, el Hotel Chiquí y las últimas casas de la ciudad. Y nos adentramos en una zona despoblada. Al llegar a la altura de un camping, Elena giró a la derecha por una estrecha carretera mal asfaltada. Al poco a lo lejos apareció ante nuestros ojos el viejo hogar de los Salazar, recortándose contra el océano. Al ver la casa, me vino a la cabeza psicosis, una vieja película de terror de Alfred Hitchcock. Quienes la hayan visto entenderán lo que quiero decir. Tenía un aspecto siniestro, una solitaria construcción oscura, rodeada por un muro en medio de ninguna parte. El cielo nublado también contribuía a hacerlo todo más inquietante. La carretera conducía a la entrada del recinto, una verja de hierro sellada con una cadena y un candado. En una de las jambas del portalón, unas letras de bronce, rezaban Kraken. Elena bajó del coche, desbloqueó el candado y abrió la doble verja. Luego regresó al volante, arrancó y recorrimos el sendero que cruzaba el jardín en dirección a la casa. Era un parque enorme, pero estaba muy abandonado. Los setos creedecían salvajes, igual que el césped y las malas hierbas. Las únicas notas de color provenían de los macizos de hortensias que florecían a ambos lados de la entrada. Elena aparcó frente a la puerta principal y nos bajamos del coche. Mientras las chicas se dirigían a la entrada, yo me quedé mirando el edificio. Al natural era más siniestro que en fotografía. Una escalinata de mármol conducía a una puerta de roble situada entre dos columnas, a ambos lados. Sendas, ventanas, ojivales. En la planta superior había otras dos ventanas idénticas y en medio un balcón. Gran parte de la fachada estaba cubierta de hiedra, en la cornisa una serie de cárgolas. Vamos, me voy a saltar esto y voy a los diálogos, chicos. Vamos, Javier, me llamó Violeta desde la entrada. Elena había abierto la puerta y encendido la luz. Remonté los escalones y me adentré en el vestíbulo. Una habitación cuadrada, sin ventanas, con viejos tapices a un lado y a otro. Había dos puertas. La de la derecha da a la sala de la música, dijo Elena. Pero está cegada. Abrió la puerta del fondo y cruzamos el umbral, adentrándonos en el gran salón. Lo de gran no iba en broma. Debía de medir unos 100 metros cuadrados, con el techo situado a unos 3 metros y medio de altura. Las habitaciones estaban llenas de muebles y cuadros viejos. A la derecha, detrás de las columnas, había una ventana, ahora cubierta por cortinaje verde. Al fondo estaba la escalera que conducía a la planta superior. A la derecha de la escalera está la cocina, dijo Elena. Y al otro lado un baño y el comedor. Caminó hasta una puerta situada a la izquierda del salón y la abrió. Esto es el despacho de Melquiades, nos informó, invitándonos a entrar con un gesto. El despacho tenía al fondo un ventanal. Elena apartó las cortinas, permitiendo que la nubosa claridad del día se colase en el interior. La habitación, con el suelo ajedrezado a cuadros blancos y negros, estaba mueblada con sobriedad. Un escritorio de estilo inglés, un sillón de cuero, dos sillas, una mesita sobre la que descansaba un tabulero de ajedrez y una estantería con los 29 volúmenes de la Anticolopedia Británica. Eso era todo. No había tapices ni cuadros, pero sí algo muy curioso. En lo alto de cada una de las paredes aparecían unos medallones de pinturas al fresco con cuatro retratos. Tres de mujeres y otro de un hombre. Parecían figuras mitológicas, aunque no supe identificarlas. Debajo de cada medallón había diez letras inscritas en diez casillas. En total, cuarenta letras sin ningún sentido. ¿Qué es eso? Pregunté, señalando las pinturas. A mí también me llamaron la atención, dijo Violeta. Las fotografié y le preguntó a un amigo de mis padres, que es profesor de Historia del Arte. Son alegorías de las cuatro estaciones. La diosa Flora, que representa la primavera. La diosa Ceres, el verano. Pomona, el otoño. Y Borea, su aquilón, al invierno. Y las letras, mi prima se encogió de hombros. Me aproximé al último elemento que destacaba en el despacho. Una gran chimenea en una esquina. Debía de medir más de metro y medio de altura. La parte exterior era de mármol. Y la cornisa estaba decorada con un sol a la derecha. Una luna en cuarto creciente a la izquierda. Y entre medias, un cielo estrellado, tallado en la piedra. Me alejé unos pasos. Y volví a mirar. En derredor. ¿Notas algo? Le preguntó Violeta. Le preguntó Violeta. ¿Qué? ¿El fantasma lo sientes? Dejé escapar un suspiro y respondí escuetamente. No. En la pared situada enfrente del escritorio había una puerta. ¿A dónde da eso? Pregunté. A la biblioteca. Elena abrió la puerta. Al otro lado, la habitación tenía dos ventanas ojivales. La amiga de mi prima descorrió las cortinas y el resplandor mostró el paraíso de un bibliófilo. Las cuatro paredes estaban cubiertas de librerías hasta el techo. Que, no lo olvidemos, era muy alto. De hecho, había una escalera que se desplazaba sobre un riel para poder alcanzar los estantes más elevados. Ahí se acumulaban miles de libros. Y aquí, preguntó Violeta, ¿notas algo? Tarde en responder. De pronto arqué la espalda con el cuerpo rígido. Sí, lo noto, dije en voz baja, cavernosa. Es una presencia. Es una presencia. Está aquí. Las dos chicas me miraban fijamente. Puse los ojos en blanco. ¿Qué quiere hablar? ¿Quiere decirnos algo? Hice una pausa y, al cabo de unos segundos, grité. Violeta y Elena dieron un respingo y gritaron a la vez. Me eché a reír. ¡Eres idiota! Me expetó Violeta, muy enfadada. Caray, qué susto me has dado, murmuró Elena con una mano a la altura del corazón. Lo siento, dije en tres risas. No lo he podido evitar. Ha tenido gracia, reconoció Elena, sonriente. Pero no lo vuelvas a hacer, por favor. No quiero que me dé un infarto. Venga, sigamos viendo la casa. Estamos a andar de regreso al salón. ¡Idiota! Repitió Violeta, fulminándome con la mirada. Le dimos un rápido vistazo a la cocina y el comedor, que no tenía nada de especial, y subimos a la segunda planta. La escalera, desembocada, desembocaba en un amplio distribuidor iluminado por una claraboya. Hay seis dormitorios, dijo Elena, pero solo dos amueblados. El resto están vacíos. —¿Cuántos años tenía Melquiades Salazar cuando murió? —pregunté. —Ochenta y nueve —respondió Elena. Y siendo tan viejo, vivía aquí solo. —No, tenía una criada interna —señaló el cuarto situado a la derecha de la escalera. Ahí dormía ella. Luego lo ocuparon los guardeses que contrató mi padre. Entramos en el dormitorio de Melquiades. Era el más grande y con un baño adosado, pero no tenía nada de especial. Una vieja cama, una vieja mesilla, una vieja cómoda y un viejo armario. Poco más. Salimos del cuarto y revisamos los restantes dormitorios. Como había dicho Elena, todos estaban vacíos, salvo el de la criada. Pero faltaba uno. Solo he contado cinco dormitorios. Dije, pero había seis, ¿no? —El otro está a la izquierda del baño —señaló Elena. También estaba vacío. Mientras las dos chicas se quedaban hablando en el distribuidor, me dirigí al sexto dormitorio. Se encontraba al final de un breve pasillo, después de una escalera que debía de conducir a la terraza. Y un baño. Era el más pequeño de todos y, en efecto, estaba completamente vacío. Pero algo me llamó la atención. En toda la casa las paredes estaban pintadas de blanco. Sin embargo, en este cuarto eran de color azul, claro. Me adentré unos pasos en la habitación. Al frente había una ventana que daba la parte trasera del edificio. Y al lado, en la pared de la derecha, un armario empotrado. A mi izquierda había otra ventana desde la que divisaba el lado oeste del jardín. Miré a través de ella, pensativo. Entonces, de repente, experimenté la sensación de que alguien o algo estaba detrás de mí mirándome. Era tan intensa que una sucesión de escalofríos me recorrió la espalda, como una corriente eléctrica. Me di la vuelta bruscamente y no había nadie. Pero me pareció distinguir un movimiento a la altura del armario empotrado. Me aproximé a él y sujité las manijas. Una en cada mano. El corazón me latía acelerado. Contuve el aliento. Y abrí las puertas de golpe. No había nada dentro. Unas cajoneras, unos estantes, todo vacío. —¿Qué haces? —digo una voz. Casi de un bote de susto giré la cabeza y vi que era Violeta y Elena. Estaban en la entrada, mirándome. —Nada —respondía al mismo tiempo que cerraba las puertas del armario. —¿Vivía alguien en esta habitación? —Que yo sepa, ¿no? —respondió Elena. —¿Por qué? —Por las paredes. Están pintadas de azul, pero en el resto de la casa son blancas. Violeta se acercó a una de las paredes y la examinó con atención. —Parece pintura vieja —dijo. —Bueno, no importa. Me aproxime a ellas. —¿Queda algo más por visitar? —El sótano y el trastero, pero allí no hay nada —respondió Elena. —Y en la planta baja la sala de música. Ahora la vemos al salir. —Bajamos la escalera y atravesamos el salón. Elena abrió una puerta situada a la izquierda de la que daba el vestíbulo. Entró y apartó las cortinas de dos ventanas. En la sala había un piano, dos sillones, un equipo de música, unos estantes llenos de discos y otro tablero de ajedrez sobre un velador. De las paredes colgaban un montón de cuadros, casi todos retratos al óleo. —Ahí está la familia Salazar al completo —dijo Elena, señalando el retrato de una señora decimonónica. Y agregó —Este es Antonia Salazar, mi tatarabuela. —¿Hay alguno de Melquiades? —pregunté. Elena asintió y apuntó hacia un cuadro situado a la derecha el retrato de un hombre de mediana edad con barba y lentes de concha. Abajo, en una esquina, al lado de la firma del pintor, un tal Ricardo Bernardo, aparecía una fecha. —¡1932! Hice un rápido cálculo mental. Melquiades Salazar tenía 50 años cuando le pintaron aquel retrato. —¿No hay ninguna foto suya reciente? —pregunté. Elena negó con la cabeza. —Ya te he dicho que no encontramos ninguna documentación, ni siquiera fotos. Me quedé pensativo. —¿Conocías a Melquiades? —pregunté. —No —respondió Elena. Mi padre se encontró con él un par de veces, pero no teníamos ninguna relación. —Además, no salía casi nunca de casa, era una especie de ermintaño. —Vale —dije. —Pues si no hay nada más que ver, abandonamos la sala de música y salimos al exterior. Nos detuvimos en el porche mientras Elena le echaba la llave a la puerta. Aún estaba nublado, pero seguía sin llover. —¿Has sentido algo? —me preguntó Violeta. —Y no te hagas el gracioso. —Suspiré. —No, no he sentido nada —respondí. —¿Pero era cierto? En realidad había notado algo extraño en la habitación azul, aunque probablemente había sido cosa de mi imaginación. Al menos eso fue lo que pensé entonces. —¿Y qué te parece todo esto? —preguntó Elena. —¿Qué opinas? —No sé, dije, es muy raro que no haya ningún documento. —No solo eso, por lo visto, Melquiades coleccionaba sellos, pero tampoco hay ni rastro de su colección. —¿No tendría otra casa? —sugerí. Ella, Elena, negó con la cabeza. —Mi padre ya pensó en eso, pero no. Reflexioné durante unos segundos. —¿De qué murió Melquiades? —pregunté. —De viejo —respondió Elena. —Por lo visto estaba sano, pero tenía casi 90 años. Una tarde se fue a echar la siesta y ya no despertó. Un derrame cerebral, creo. —¿Y estaba bien del coco? —Perfectamente. Al menos ese dice su criada. Así que no destruyó todos sus documentos durante un ataque de locura. Me encogí de hombros. —Pues no sé qué decir. —¿Tú qué harías, Javier? —preguntó Elena. Volví a reflexionar. —¿Conodes la historia de la familia Salazar? —Tante él. —No. —¿Y tu padre? —Tampoco. Pues yo procuraría enterarme de esa historia. También intentaría saber cómo era la vida de Melquiades. Hablaría con mis amigos y con la criada. Mi padre ya habló con ella para preguntarle por los documentos, pero no sabía nada. —Ya, pero lo que habría que hacer es preguntarle por su jefe, cómo era, qué hacía y todo eso. Hubo un silencio. Elena se acercó a mí con cara de niña buena. —¿Nos vas a ayudar, Javier? —preguntó. —Pero es que no voy a poder hacer nada. —Se acercó aún más, tanto que podía sentir el calor de su cuerpo junto al mío. —Sí que puedes. —Susurro. —Anda, por fin, por fin, por fin. Y me dedicó una sonrisa capaz de derretir un iceberg. Una sonrisa ante la que solo cabía abrir la boca, babear un poco y asentir como un bobo. Yo no abrí la boca ni babeé, aunque me costó no hacerlo, pero sí que asentí en plan tonto. —Vale, vale —dije. —¡Como quieras! —El nena dio un gritito de alegría. —¡Ay! Me abrazó y me plantó un beso en la mejilla. —¡Gracias! —exclamó. Luego se apartó de mí y preguntó. —¿Qué vamos a hacer primero? Advertir del reojo que Violita volvía a mirarme con aire divertido, como si de repente yo me hubiera convertido en algo así como una foca maestrada. —¡Carraspé! Y dije, creo que lo primero sería hablar con la criada. —¿Sabes dónde vive? —No, ni cómo se llama, se lo preguntaré a mi padre. —En cuanto a la familia Salazar, de eso me ocupo yo, me interrumpo Violeta. —¿Te acuerdas de Abraham Bárcena? —Ese marinero que tiene una tienda en Puerto Chico, ¿no? —El Cormorán, asintió ella. —Es una de las personas que mejor conoce la historia de Santander. —Le he preguntado por los Salazar. —Cuando averigüe algo, me llamará. —Genial. —¿Dijo Elena algo más? —De momento no. —Dije. —Sí, una cosa, terció Violeta. —Consigue también los nombres y las direcciones de los guardeses que contrató tu padre. —¿Para qué? —pregunté. —Ellos no conocieron a Melquiades. —Pero vieron un fantasma, concluyó mi prima. —Y dale, pensé, doña R. —¡Qué R! —Cuando a Violeta se le metía algo en la cabeza, no había forma de hacerle cambiar de idea, nos dirigimos al coche. Antes de entrar, volví la mirada hacia la mansión. La verdad es que era el edificio más siniestro que, de repente, el corazón me dio un vuelco. Había visto un rostro mirándome detrás de una de las ventanas de la planta baja. O me pareció verlo. Porque cuando me fijé bien no había nada. Probablemente lo había imaginado, me dije. Pero mientras me acomodaba en el asiento trasero, tenía la piel de gallina. Elena nos dejó en Villa Candelaria. Antes de que se fuera, quedamos con ella en vernos al día siguiente para que no contara lo que había averiguado. Para que nos contara lo que había averiguado. Aún faltaba media hora para la comida. Así que Violeta y yo nos sentamos en un banco del jardín. Se habían abierto algunos claros en el cielo y parecía que iba a despejar. ¿Qué te ha parecido, Elena? Preguntó mi prima. Bien, es simpática y guapa. No está mal. Repuse con fingida indiferencia. Claro, dijo ella con una sonrisa burlona. Por eso has aceptado tan rápidamente ayudarla. Porque no está mal. Respire hondo. ¿Y qué querías que hiciese? Dije irritado. Tú me has mentido en esto. Tú me dijiste, tú le dijiste a tu amiga que soy un medio y también fuiste tú la que no me contó nada de fantasmas. Si digo que no voy a ayudar, soy malo. Y si digo que sí, me vacila. ¿En qué quedamos? Vale, tienes razón. No te enfades. Hice una pausa. ¿Qué te parece? ¿El qué? Lo de Salazar, la mansión Kraken, los documentos desaparecidos. Me encogí de hombros. Yo qué sé, Violeta. Solo he visto una casa abandonada. Nada más. ¿Por qué tienes tanto interés en ayudar a Elena? ¿Tan amiga tuya es? Violeta hizo un gesto vago. Bueno, fuimos compañeras de colegio, aunque hacía casi tres años que no la veía porque su familia se trasladó a Madrid. Ah, así que vive en Madrid. Su padre es socio de una firma de inversiones. Está forrado. Pero entonces, si habías perdido el contacto, ¿por qué la ayudas? Violeta demoró unos segundos la respuesta. Quiero ser periodista, Javier, dijo. Lo que me interesa es la historia que hay detrás. ¿Qué historia? ¿La de un viejo que extravió unos documentos? No. La historia de los Salazar. Lo que sé de esa familia es terrible. ¿Terrible? ¿Por qué? Todavía sé muy poco. Solo rumores. Ya nos lo contará con detalle Abraham Bárcenas. Me quedé pensativo. Pero para conocer esa historia no necesitabas ayudar a Elena, ojete. Hay algo más, ¿verdad? Eso fue el supuesto fantasma. Violeta desvió la mirada y se quedó callada unos segundos. Desde la primera vez que entré en la mansión Kraken, noté algo extraño, dijo. Cada vez que estoy allí, tengo la sensación de que me observan. Es una casa muy tétrica. Cualquiera puede sugestionarse. No es eso, Javier. Mi prima me miró muy seria. La mansión Kraken está maldita. Fue edificada sobre la sangre de miles de inocentes. Me la quedé mirando desconcertado. —¿Por qué dices eso? —pregunté. En vez de responder, Violeta se incorporó. —Venga, vamos dentro —dijo. —Ya casi es la hora de comer. Nos dirigimos a la entrada. Cuando íbamos a abrir la puerta, ella se volvió hacia mí y preguntó. —¿De verdad que no has notado nada en la casa? —Nada de nada —respondí. Era mentira. Claro que había notado algo. Pero me negaba a reconocerlo incluso ante mí mismo. La historia de la criada Al entrar en la casa, me encontré con Ramona, la asistenta. Seguía tan gorda como cuatro años atrás y con el mismo bigote. —¡Javier Uco! —exclamó al verme. —¡Por Dios bendito, si estás hecho todo un hombre! Me dio un carnoso abrazo y estampó dos besos en mis mejillas para a continuación proceder a admirarse de lo alto que estaba y de lo buen mozo que era. ¡Qué mujer tan simpática! Me caía muy bien. Margarita estaba en el comedor. Apenas había cambiado. Llevaba el pelo corto, tan rubio como siempre, y los mismos lentes redondos a lo John Lennon. Me dio un abrazo y me susurró al oído. —¡Hola, primito! —¿Sigues espiando a las chicas cuando se duchan? Me eché a reír y respondí en voz baja. —Sólo a las que bordan. Cuando pude comprobar durante la comida, las cosas no habían cambiado demasiado en Villa Candelaria. Como pude comprobar, las cosas no habían cambiado demasiado. Entre el primero y el segundo plato, Marga soltó una arenga contra Franco y contra el almirante Carrero Blanco. Hasta entonces, Franco había sido el jefe de Estado y también presidente del gobierno. Es decir, tenía todo el poder. Pero en 1973, el dictador contaba 81 años y la enfermedad de Parkinson minaba su salud. Así que en junio de ese año le traspasó la presidencia de gobierno a su fiel colaborador Luis Carrero Blanco. —Como el cabrón de Franco está a punto de diñarla, le ha cedido el poder a su perro Carrero, decía Marga. Pretende que la dictadura perdure después de su muerte. Tía Adela dejó escapar un sonoro suspiro. —Pero hija, dijo, es que no puedes hablar de Franco sin decir palabrotas. —Pues no, mamá, hay demasiadas pocas, Diego. Cuando muerda Franco, Carrero intentará imponer una monarquía totalitaria. Y entonces, Margarita, como buena comunista que era, siguió despotricando un rato contra Carrero Blanco. Ninguno de nosotros podía imaginar que tan solo cinco meses más tarde, el almirante moriría en un atentado de ETA. Pero eso es otra historia. Después de comer, Violeta me contó que había quedado esa tarde con un amigo. —Se llama Andrés, es muy majo. Dijo, iremos a dar una vuelta. ¿Te vienes? —Vale, ¿a qué hora has quedado? Se pasará por casa sobre las cinco. Subí a mi dormitorio, me tumbé en la cama y cerré los ojos con el propósito de echarme una siesta. Pero no lograba conciliar el sueño. No podía quitarme de la cabeza la mansión Kraken. ¿Había notado algo extraño? ¿Realmente había visto a alguien en la ventana? ¿O todo era fruto de mi imaginación? Al cabo de un rato cogí más que humano y comencé a leer. Y en algún momento me quedé dormido. Me despertó el timbre de la entrada. Consulté el reloj. Eran las cinco y cinco. Salté de la cama. Fui al baño. Me eché agua en la cara para espantar la somnolencia y viajé al salón. Violeta estaba allí acompañada de un joven delgado, de pelo largo, barba y gafas. Como averigüé más tarde, tenía veinticinco años. Había estudiado filosofía y letras y era profesor de literatura en el Instituto Villajunco. Ah, hola Javier, dijo Violeta al verme entrar. Ven, te presento a Andrés, mi chico. Me quedé helado. En aquellos momentos la palabra novio-novia estaba prohibida entre los jóvenes. En lugar de eso una chica podía decir mi amigo, mi maromo, mi chorbo, mi pareja o mi chico. ¿Violeta me estaba diciendo que ese tipo flacucho era su novio? ¿Violeta tenía novio? Si se me había pasado por la cabeza. Tu prima me ha hablado mucho de ti, dijo el tal Andrés, estrechándome la mano. Eres un cazador de fantasmas o algo así, ¿no? Ese último lo dijo en tono burlón y mirándome con disciplencia como si estuviera hablando con una idiota. No, no cazo fantasmas, repliqué. Pues, Violeta dice que viste uno hace años. No, sí, no sé lo que vi. Ah, entonces solo eres medio-medium. Se echó a reír como si hubiera dicho algo graciosísimo. Y repitió, medio-medium, pronuncié el ceño. Estaba empezando a irritarme. No soy un medium, repliqué. Ni medio ni entero. Pero has venido para cazar el fantasma de los al azar, ¿no? Yo no. No, oye, eso es cosa de mi prima. No le hagas caso, intervino Violeta. Andrés es muy bromista. Vamos a dar una vuelta por el centro. ¿Te apuntas? Contemplé a Andrés. Que a su vez me miraba a mí con expresión burlona. Lo acababa de conocer y ya me caía mal. Mira a mi prima. Irme a dar un paseo con una parejita. Sobre todo si uno de los miembros de la parejita era el tal Andrés. Ni harto de vino. Gracias, Violeta, pero estoy un poco calzado. Me excusé. Prefiero quedarme en casa leyendo. Pásalo bien. Mi prima insistió un poco, pero me mantuve firme y acabaron yéndose. Me acerqué a una ventana y observé cómo se alejaban por el jardín. Violeta rodeó con un brazo la cintura de su chico. Y Andrés hizo lo mismo. Solo que posando la mano en el trasero de ella, sentí que la sangre me hervía. ¡Qué clase de maníaco sexual! Pensé, va por el mundo tocándoles el culo a las chicas. Supongo que debería haberme preguntado por qué me había sorprendido tanto que Violeta tuviese novio. O por qué me había caído tan mal Andrés. O por qué estuve tan malmonado aquella tarde del domingo encerrado en mi habitación intentando leer sin conseguir concentrarme en la lectura. Sí, debería haberme preguntado todo eso, pero no lo hice. Por el contrario, atribuí mi enfado al hecho de que Violeta hubiera ido por ahí diciendo a todo el mundo que yo era un medium, lo cual, a mi modo de ver, me hacía quedar como un chiflado. Y sí, eso era una parte del motivo de mi enfado, pero de la otra parte ni me enteraba. Violeta regresó a las nueve y media de la noche. Apenas hablé con ella y tampoco dije gran cosa durante la cena. Al acabar, mi prima me preguntó si me pasaba algo. Contesté que me dolía la cabeza y con esa excusa me fui temprano a la cama. Tardé en dormirme, estaba de muy mal humor. A la mañana siguiente, durante el desayuno, procuré estar lo más normal posible, pero no debí de lograrlo del todo, porque al salir de la cocina, Violeta me agarró de un brazo y preguntó ¿Por qué estás tan enfadado? No estoy enfadado, respondí. Luego resoplé y dije, sí, sí que lo estoy. ¿Por qué le has dicho a todo el mundo que soy un medium? Yo no he dicho que seas un medium, se defendió. He dicho que tienes el don de ver fantasmas. Ah, bueno, repuse en tono sarcástico. Entonces, para ti decir que alguien es un bombero, te parece muy diferente a decir que alguien trabaja apagando fuegos, ¿no? Violeta puso cara de niña pillada en falta. Vale, lo siento, dijo. No creía que te fuese a molestar tanto, pero te juro que nunca he dicho y nunca diré que eres un bombero. No pude evitar una sonrisa. Tonta, dije. Bobo, respondió. Y así quedó más o menos zanjado el asunto. Elena se presentó pasadas las diez de la mañana y nos reunió, nos reunimos con ella en el dormitorio de Violeta. Ya tengo el teléfono y la dirección de la criada de Melquiades. Nos contó, se llama Rosario Martínez y vive en el barrio pesquero. ¿Qué sabes de ella? Pregunté. Nunca la he visto. Mi padre me ha dicho que cuando murió Melquiades le ofreció quedarse como guardesa, pero ella lo rechazó. ¿Tienes las direcciones de los guardeses que después vivieron allí? Preguntó Violeta. Sí, deberíamos telefonearlos. Vale, aprobé. Pero después, primero la criada. Bajamos al salón y Elena telefoneó a Rosario Martínez. La mujer estaba en su casa y accedió a vernos esa misma mañana. Así que montamos en el mini de Elena y partimos hacia el barrio pesquero. El domicilio de la antigua criada se encontraba cerca del muelle de Maliaño, en el segundo piso de una humilde casa de tres plantas. Rosario Martínez era la más joven de lo que ya había supuesto. Debía de rondar los 55 años o así. Estaba algo entrada en carnes y tenía el pelo moreno recogido en un moño. Nos recibió en un saloncito tras preguntarnos si queríamos tomar algo. Nos invitó a sentarnos en torno a una mesa camilla. Supongo que vienen por los papeles de don Melquiades, dijo. En parte sí, respondió Elena. Ya se lo dije a su señor padre, señorita. Lo siento mucho, pero no sé dónde están esos documentos. Don Melquiades siempre tenía muy ordenado su despacho. Nunca vi papeles encima del escritorio ni nada fuera de su lugar. Y como comprenderán, jamás se me ocurriría hurgar en sus cajones. ¿Cuánto tiempo trabajó en casa del señor Salazar? Pregunté. Empecé en enero de 1954, respondió. Y estuve interna allí hasta que el señor murió 17 años en total. ¿Qué tal era? Don Melquiades, un bendito. La persona más buena que he conocido en mi vida. Violeta, dicen que vivía como un ermitario, intervino Violeta. Salía poco de casa, pero no era un ermitaño. Todos los miércoles acudía al club filatélico. Y los viernes iba al círculo ajedrecístico Ruy López. Al señor le gustaba mucho el ajedrez. Incluso intentó enseñarme, pero nunca se me dio bien. Muchas veces venían a casa amigos suyos para jugar. —¿Recuerda alguno? —preguntó Violeta. —Es que lo visitaban con más frecuencia. El que lo visitaba con más frecuencia era don Sebastián Laredo del Círculo. Creo que era su mejor amigo. Hubo un silencio. —¿El señor Salazar estaba bien de salud? —pregunté. —Como una rosa. Jamás le vio enfermo y, pese a su edad, se valía enteramente por sí mismo. Por eso me llevé un disgusto tan grande. Cuando falleció no me lo esperaba. Me quedé pensativo. Cuando el señor Salazar murió, dije, el padre de Elena le ofreció a usted quedarse en la casa como guardesa, pero no aceptó. Puedo preguntarle por qué. La mujer demoró unos segundos la respuesta. —Mi hermano tiene un restaurante aquí cerca —dijo al fin. Hacía tiempo que me insistía en que dejara mi trabajo y le ayudara con el negocio, pero yo le tenía demasiado cariño a don Melquiades como para abandonarlo. Luego, cuando murió, nada me ataba allí. Además, Rosario dejó la frase sin terminar y bajó la mirada, como si se hubiera arrepentido de lo que iba a decir. —Además —pregunté. La mujer titubeó. —¿Es que van a pensar que estoy loca? —Le juro que no. La tranquilice. Puede decir lo que quiera. —Pues que esa casa... Hice una pausa, raspeó y concluyó. —Esa casa me daba miedo. Está encantada. —¿La masión Kraken? —Sí, allí había algo. —¿Un fantasma? —dijo Violeta. —Sí, señorita, un fantasma. Aunque me tomen por loca. —¿Lo ha visto usted? —pregunté. Rosario negó con la cabeza. —Verlo directamente no. Pero sentirlo... A veces veía reflejos en los cristales de las ventanas estando sola en la habitación. O sombras que se movían. O escuchaba golpes en las paredes. O el sonido de unos pasos cuando no había nadie. O gemidos que no procedían de ninguna parte. Otras veces estaba en una habitación y la temperatura bajaba de golpe. O de repente llegaba un olor asqueroso. Las luces se apagaban y encendían. Las cosas cambiaban de sitio sin que nadie las tocase. —Sí, eso no es un fantasma. Que venga Dios... Si eso no es un fantasma, que venga Dios y lo vea. Sobrevino un denso silencio. —¡Jesús, qué miedo! —murmuró Elena. —¿Desde cuándo notó usted de esos fenómenos? —pregunté. —¿Desde cuándo? Pues desde que empecé a trabajar en la casa en el 54. Al principio solo pasaba de vez en cuando. Pero al final era un sin vivir. No ganaba para sustos. ¿Y el señor Salazar lo sabía? Claro que sí. Pero no le daba importancia. Cuando lo hablé con él me dijo que no me preocupara. Que era algo inofensivo. Y estaba no cierto. Porque nunca me sucedió nada. Pero tenía mucho miedo. Y me hubiera ido de allí de no ser porque me parecía una canallada dejar solo un anciano tan bueno. Cuando murió me largué al día siguiente y no pienso volver a pisar esa casa en mi vida. Intercambié una mirada con Violeta y Elena. ¿Cómo era la vida cotidiana del señor Salazar? Pregunté. Se levantaba temprano, a eso de las seis y media. Después de desayunar se enterraba en su despacho y estaba allí hasta que a la una. Le servía la comida. Después solía echarse una siesta. Y por las tardes recibía visitas. O leía en la biblioteca o escuchaba discos en la sala de música. Tenaba pronto. A las ocho y media y a las diez y media como muy tarde se iba a la cama. Era un hombre muy metódico. ¿Sabe lo que hacía en su despacho por las mañanas? No, ni idea. Procuraba no molestarlo. Desvíe la mirada. Ya no sabía qué más preguntarle. ¿Se le ocurre algo más que pueda ayudarnos? Dije. Algo extraño relacionado con el señor Salazar. Rosario reflexionó durante unos segundos y sacudió la cabeza. No, lo siento. Don Melquiades era un caballero de los de antes. Es todo lo que puedo decir. Le dimos las gracias por su colaboración y nos despedimos. Rosario nos acompañó hasta la puerta. Pero antes de haberla se detuvo con el ceño fruntido. La mirada aladeada. Como si de pronto hubiera recordado algo. Ahora que lo pienso, dijo. Sí que pasaba algo raro con el don Melquiades. A veces desaparecía. Lo buscaba por toda la casa y no daba con él. Luego, al cabo de un rato, volvía a aparecer. ¿Y dónde se metía? Preguntó Violeta. Nunca se lo pregunté. La casa es grande, así que supongo que mientras yo iba por un lado, él iba por otro o quizás salía al jardín si que yo me diese cuenta, no sé. Pero era como si desapareciese. Se encogió de hombros y abrió la puerta para permitirnos salir. Una vez en el exterior, nos detuvimos frente al portal. El cielo no estaba cubierto, pero lo surcaban muchas nubes, de modo que pasamos del sol a la sombra alternativamente. ¿Te crees ya que hay un fantasma en la mansión Kraken? Me preguntó Violeta. Lo creía. No las tenía todas conmigo. El testimonio de Rosario Martínez parecía sincero y no podía ocultarme a mí mismo que había notado algo extraño en la casa. Pero mi yo racional seguía negándose a creer en fantasmas. Vale, respondí. Supongamos que hay un fantasma. Lo que está claro es que no puede ser el fantasma de Melquiades al azar. Pero ya se manifestaba en la casa cuando el anciano estaba vivo. Eso es verdad, dijo Violeta. Entonces, ¿quién es? Preguntó Elena. Hay varias opciones, respondió mi prima pensativa. Recordé lo que había dicho Violeta acerca de que la mansión había sido construida sobre sangre inocente. ¿A qué se refería? Hubo un silencio. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Preguntó Elena. Deberíamos ir al club filatérico que frecuentaba al azar, dije. Y sobre todo al círculo ajedrecístico para hablar con su amigo Sebastián. Pero no hoy, replicó Violeta. Mejor ir los mismos días que iba a Salazar, pasado mañana y el viernes. Ahora me gustaría hablar con los guardeses. Tengo esos teléfonos, dijo Elena. Si quieres, vamos a casa, llamas desde allí. Elena vivía en un chalet de la avenida de la Reina Victoria, cerca del Sardinero, en dirección al centro. Una casa de dos plantas con vistas al mar, rodeada por un pequeño jardín. Nos invitó a acomodarnos en el salón. Una habitación decorada con buen gusto y estilo moderno. Mis padres están en Madrid, dijo Elena. Vendrán en agosto. El primero de los guardeses, el que solo duró un mes, se llamaba Agustín López. Violeta le telefoneó, pero no estaba en casa. Más tarde dio con él, pero no sirvió para nada, porque el hombre, antes de colgar sin despedirse, se limitó a decir que en la casa sucedían cosas raras, que no quería hablar de eso y que le dejaran paz. Con los otros guardeses, un matrimonio formado por Marcelo Contreras y Luisa Lafuente, hubo más suerte. Marcelo no estaba, pero sí su mujer. Tras hablar con ella, Violeta nos dijo que, según le habían contado Luisa, los fenómenos extraños comenzaron desde su primera noche de asistencia en la mansión Kraken. Básicamente consistían en lo mismo que nos había contado Rosario. Habitaciones en las que de repente hacía un frío elador, olores nauseamundos, luces que se apagaban y encendían sin causa aparente, ruidos extraños, sombras. Aún así, aguantaron tres meses porque necesitaban el dinero. Sin embargo, una noche, cuando estaban en la cama, se despertaron simultáneamente en plena madrugada. Al principio no vieron nada, pero sí escucharon algo raro, un sonido de cosas mojadas y viscosas deslizándose. De pronto vieron que las sombras que había frente a la cama comenzaban, según sus propias palabras, a moverse, hasta formar la imagen de un ser monstruoso. Esa misma noche hicieron las maletas, abandonaron la casa y no regresaron jamás. —¡Caray! —dijo Elena. —¡Se me han puesto los pelos de punta! Me quedé pensativo. ¿De verdad había un fantasma en esa casa? —Deberíamos volver allí. —Dije. —¿A dónde? —A la mansión Kraken. Estaría bien echarle un vistazo más a fondo, sobre todo a la biblioteca. —¿Podemos ir esta tarde? —propuso Violeta. —¡Ay, yo no puedo! —dijo Elena. —Tengo cita con el dentista, pero id vosotros. Sacó del bolso unas llaves y me las entregó. —Os echo una copia para que podáis entrar cuando queráis. —¿Y cómo vamos a ir y volver? —pregunté. —Andando, oso vago —respondió Violeta. —Sólo son dos kilómetros y pico. Pero no fuimos andando, sino de la peor manera posible, al menos para mi gusto. Narraciones terroríficas. Comimos en Villa Candelaria con mis tíos, Marga y Azucena. Después cogí mi novela y me senté a leer en el salón. Más que humano de Theodor Sturgeon. Trata sobre un grupo de marginados dotados de poderes extraordinarios. Un joven vagabundo que tiene la capacidad de influir en las mentes de la gente. Una niña de ocho años que mueve objetos con la mente. Dos gemelas mudas que pueden teletransportarse. Un bebé con síndrome de Down y el cerebro similar a un ordenador. Y Harry, un niño telepata. El destino une a estos frikis y juntos se convierten en una gestal. Un ser superior surgido de la suma de todos ellos. Un ente, como dice el título, más que humano. Un poco como X-Men. Es una novela poética. Dura y cruel a veces. Llena de esa clase de ideas que hacen que te dé vueltas la cabeza y te preguntes por cosas en las que jamás habías pensado. Y ahí estaba yo, enfrascado en el texto, a punto de concluir la historia. Cuando Violeta fue a buscarme y me dijo Andrés se ha ofrecido a llevarnos a la mansión. Vendrá a buscarnos en quince minutos. Ella se fue y yo me quedé mirando al vacío con cara de idiota. Salir con mi prima y su insufrible novio era lo último que me apetecía. Pero no se me ocurrió ninguna excusa conveniente. Así que un cuarto de hora más tarde me estaba subiendo a la parte trasera del SEAT 850 de segunda mano de Andrés. ¿Qué? ¿A cazar fantasmas? Me preguntó con sorna mientras me sentaba. No excluyé algo por lo bajo. Y conté mentalmente hasta diez. Violeta ocupó el asiento del copiloto y le dio un beso en los labios a Andrés. En aquel momento no supe por qué, pero ese beso me irritó tanto que bajé la mirada y no abrí la boca durante todo el trayecto. Cuando finalmente llegamos a la mansión Kraken y nos bajamos del coche, me quedé mirando la casa. Con el vago temor de visualizar un rostro detrás de alguna ventana. Pero por fortuna no vi nada. De modo que abrí la ventana y entramos. Así que esta es la casa encantada, comentó Andrés con ironía mientras paseaba la vista por el salón. ¿Y ahora qué vais a hacer? ¿Una ouija o algo así? Volví a contar mentalmente hasta diez. Vamos a explorar la casa más a fondo, respondió Violeta. Vale, pues si no os importa, yo me quedo aquí leyendo. Si veo un fantasma o un hada, os aviso. Dicho esto, río entre dientes. Se acomodó en un sillón cerca de una ventana y sacó un libro. Apocalípticos e integrados, de Humberto Eco. De la bandolera que llevaba al hombro. ¿Por dónde empezamos? me preguntó Violeta. Por las zonas que no vimos ayer, respondí. Nos dirigimos al sótano en primer lugar. Bajamos por la escalera situada junto al comedor. Abrimos una puerta y Violeta pulsó el interruptor de las luces. Pero debían de haberse fundidos. Por fortuna, mi prima había traído una linterna, así que la encendió. Y bajamos otro tramo de escalera. Mientras lo hacíamos, no pude evitar acordarme de todas las películas de terror en las que los protagonistas descienden a oscuras por una escalera. Para encontrarse, tras un largo suspense, con algo horrible y probablemente mortal. No obstante, en el sótano no había absolutamente nada, salvo mucho polvo, telarañas y una caldera de carbón que debía de llevar décadas sin utilizarse, pues tanto la calefacción de la casa como el agua caliente ya se generaban mediante electricidad. En realidad, era un sótano muy pequeño que solo constaba del cubírculo de la caldera y una carbonera ahora vacía. Algo decepcionados, regresamos a la planta baja y subimos al segundo piso por la escalera principal. Luego remontamos la escalera que conducía a la azotea. Había una enorme terraza y, al igual que en Villa Candelaria, un trastero cerrado. Abrí la puerta con una de las llaves que me había dado Elena y nos adentramos en su interior. El trastero estaba iluminado por dos ventanas redondas y era largo y estrecho, como un gran vagón de tren. Aparte de eso, y al contrario que en Villa Candelaria, estaba prácticamente vacío. Tan solo había unos somieres y unos cabeceros apoyados contra la pared de la derecha y un polvoriento baúl. Nos acercamos a él y lo abrimos. Contenía un montón de juguetes antiguos, coches de hojalata, un tren eléctrico, un mecano, una pistola de corcho, soldaditos de plomo, robots de lata, juegos de mesa. Supimos que eran recuerdos de la infancia de Melquiades al azar. Y cerramos el baúl. Violeta miró en derredor y sacudimos la cabeza. Aquí no hay nada, dijo decepcionada. Al menos no tendremos que mover trastos como hace cuatro años, comenté en tono de broma. Violeta suspiró. Vamos a la biblioteca. Asentí con un cabeceo y tras cerrar el trastero nos dirigimos a la segunda planta. Al pasar frente a la habitación azul, me detuve. Había algo allí que me intrigaba, que no sabía qué. Espera un segundo, dije. Entré en el dormitorio, seguido por mi prima, y me lo quedé mirando. —¿Qué pasa? —preguntó Violeta. —Nada —respondí. —¿Por qué es azul este cuarto? —Ni idea, ¿te parece importante? Me encogí de hombros. De pronto percibí un movimiento por el rabillo del ojo, como si alguien se agitara a la altura del armario empotrado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me aproximé al armario y lo abrí de par en par. Pero seguía tan vacío como el día anterior. —¿Qué pasa? —repitió Violeta. Me parecía que... —comencé a decir. Pero en vez de continuar, cerré el armario y concluí. —No importa, me he equivocado. Ella me miró con suspicacia, aunque no dijo nada. Salimos de la habitación y nos dirigimos a la planta baja. Al cruzar el salón en dirección a la biblioteca, Andrés alzó la mirada del libro que estaba leyendo y preguntó en tono sarcástico. —¿Habéis encontrado algún fantasma conocido? El de Napoleón, por ejemplo. —Tonto —respondió Violeta sonriendo. Yo no dije nada, pero pensé, ¿tonto? Ni de coña, gilipollas perdido. Entramos en el despacho de Salazar y me detuve un momento, observando los medallones pintados en las paredes, las tres diosas y el dios. Debajo de cada uno de ellos había diez letras, pero no significaban nada. Solo eran vocales y consonantes, sin orden ni sentido. —¿No se te ocurre que pueden significar esas letras? Pregunté. Violeta se encogió de hombros otra vez. —Ni idea. —Me aparté de los medallones y me centré en el escritorio. —¿Has mirado en los cajones? Pregunté. Violeta negó con la cabeza. Luego nos acercamos al escritorio y lo inspeccionamos a fondo. Pero no había nada, ni siquiera un mísero clip. —Probablemente lo vació el padre de Elena, dijo ella. —Y es de suponer que no encontró nada importante, concluí. Abandonamos el despacho y entramos en la biblioteca. De nuevo me sentí abrumado por la inmensa cantidad de libros que se alineaban en los anácleles. —¿Y qué vamos a buscar aquí? Preguntó Violeta. —Nada en concreto, respondí. Pero siempre he pensado que por los libros que lee una persona se puede saber cómo es. Lo primero que descubrí fue que Salazar era un políglota. Pues aparte de libros en español, había textos en inglés, francés y alemán. Apenas encontré novelas, casi todo eran ensayos, tratados sobre filosofía, historia, antropología o religión. Así como sobre ajedrez. También había varios libros dedicados al esoterismo y la alquimia, como La doctrina secreta, de Madame Blavatsky. La estrella flamígera, de Barón de Chaudí. O Las bodas químicas, de Christian Rosentkreutz, de Valentín Andrea. Al cabo de un rato, dejé de examinar la biblioteca y suspiré con desánimo. —¿Qué pasa? Preguntó Violeta. —Pues que estos libros son demasiado para mí, dije. Está claro que Salazar era muy culto. Volví a suspirar y pasé la mirada por los estantes de la librería. Al ojear los más altos, algo me llamó la atención. Todos los libros de aquella biblioteca estaban encuadernados en tapa dura, incluyendo lujosas ediciones con cubiertas de cuero. Sin embargo, en uno de los estantes más elevados había algo distinto. Empujé la escalera deslizándola por el riel y trepé por ella. En el anaquel superior había un montón de revistas viejas. Cogí una y contemplé con asombro su portada. En ella aparecía el dibujo de un hombre y una mujer contemplando con caras de horror algo situado a su izquierda. Se titulaba... Un titular rezaba. El monstruo de la tierra. Y un cartelito situado en el ángulo inferior de derecho advertía. No debe leerse de noche. La revista se llamaba Narraciones Terroríficas. No me lo puedo creer, exclamé. ¿El qué? Preguntó mi prima. Bajé de la escalera y le enseñé la revista. Mira, dije. Ya miro, ¿y qué? Que conozco esta revista, proclamé triunfal. Aunque nunca había tenido un ejemplar en las manos. Violeta me miró como si me hubiera vuelto loco. Normal. Hay que ser un pirado de la ciencia ficción como yo para saber lo que era. ¿Te acuerdas de José Mallorquí? Pregunté. Hablamos de él hace cuatro años. Claro, es un escritor muy conocido. O lo era, porque leí en un periódico que falleció el año pasado. Sí, no pudo soportar la muerte de su mujer y se quitó la vida. Pobre hombre, carraspeé. El caso es que Mallorquí es conocido sobre todo por la serie de western del coyote y otras novelas de oeste, pero escribió sobre otros géneros, como ciencia ficción o policíaco. Lo que no todo el mundo sabe es que al comienzo de su carrera, Mallorquí se ocupó de editar esta revista dedicada a las historias de terror. Él coordenaba la edición y traducía los relatos de inglés, aunque vivía en Barcelona. La revista se publicó en Argentina a finales de los años 30 y comienzos de los 40. En España no se distribuyó. Es muy rara. Muy interesante, dijo Violeta con evidente desinterés. ¿Y qué? Pues espero un momento. Dejé la revista sobre la mesita de ajedrez y subí de nuevo las escaleras. En la naquel, junto a los ejemplares de narraciones terroríficas, había otras publicaciones de formato más reducido. Cogí una. Era una vieja revista norteamericana, nada, llamada Weird's Tale. Cuentos extraños. Bajé de la escalera y se la enseñé a mi prima. Otra revista de terror. Dije, y hay muchas más. ¿No te parece raro? Violeta se encogió de hombros. No sé por qué. Hice un gesto abarcando la estancia. Fíjate en todos estos libros. Dije, Salazar era un tío muy culto, un erudito. ¿Cómo es que un erudito tiene en su biblioteca un montón de revistas populares baratas? Pues siendo aficionado al terror. Vale, supongamos que lo era. Entonces, lo lógico sería que incluyes en su biblioteca títulos más respetables, como Drácula de Bram Stoker, Otra vuelta de tuerca de Henry James o los relatos de Edgar Allan Poe. Demonios, y hasta Beatriz Obregón tenía un ejemplar de Frankenstein, de Shelley y varias novelas góticas. Sin embargo, aquí no hay nada de eso. Solo hay un montón de revistas Palt. Las revistas Palt eran publicaciones populares hechas con papel barato, de pulpa, que contenía relatos sensacionalistas y fantasiosos. Violeta se me quedó mirando en silencio. Vale, dijo inexpresiva. ¿Y qué conclusión sacas de eso? Eh, ninguna, pero es raro. Súbitamente sentí un estremecimiento, como si la temperatura hubiera bajado varios grados. Al mismo tiempo, experimenté la intensa sensación de estar siendo observado. Violeta debió de sentir lo mismo, porque ambos nos removimos inquietos y miramos en derredor. Hace frío, murmuró ella, abrazándose a sí misma. No dije nada, a pesar de que era cierto, de repente la atmósfera se había vuelto gélida. Nos quedamos en silencio durante un largo minuto, expectantes, como si fuera a suceder algo en cualquier momento. Pero no pasó nada. Y poco a poco, la atmósfera de la biblioteca fue recuperando su temperatura normal. Debe de haber sido una corriente de aire, dije. En pleno verano, replicó mi prima con esteticismo. Me quedé pensativo. Pero no me gustaba lo que estaba pasando. Sacudí la cabeza. Ya no tenemos nada más que hacer aquí, dije. Vámonos. Devolví las revistas a su lugar y abandonamos la biblioteca. Al vernos, Andrés hizo un par de comentarios sarcásticos a los que no presté atención. Yo estaba nervioso durante todo el rato que estuve en la casa y luego, mientras salíamos, y cerraba la puerta. Sentía con intensidad que alguien o algo me estaba vigilando. Nos dirigimos al coche y antes de entrar me volví de nuevo para contemplar el edificio. Esta vez no vi ningún rostro, pero de repente empezó a crecer en mí la sospecha, la intuición más bien, de que había algo incorrecto en la casa. Era como cuando haces un pasación por los siete errores y sabes que hay algo equivocado en la imagen, pero no logras descubrir qué. Venga, chaval, que te estamos esperando, me urgió Andrés, sentado al volante. Imbécil, pensé mientras entraba en el vehículo. Habíamos quedado con Elena a las siete en el RIN. Así que nos dirigimos allí y ocupamos una de las mesas de la terraza. Elena se retrasó, como al parecer era su costumbre, lo cual permitió que Andrés y yo charláramos amicablemente y nos conociéramos mejor. ¿Existe el amor a primera vista? Yo nunca lo he experimentado, pero puedo asegurar con absoluta certeza que el odio a primera vista sí que existe. Es lo que yo sentía por Andrés. Me cayó mal desde el principio, con ese pelo a lo hippie y su aire de intelectual de pacotilla. Era engreído, desdeñoso, arrogante, despectivo, ególatra, prepotente, vamnino, petulante, en fin. Bueno, quizá exageraba un poco, pero por aquel entonces podría haber seguido añadiendo adjetivos similares hasta aburrirme. Mientras esperábamos a Elena, Violeta le contó a su chico los avances que habíamos hecho en la búsqueda de los documentos de Salazar. Cuando lo habló de las revistas que encontré en la biblioteca, Andrés soltó una de sus irritantes risitas y me dijo Tu prima me ha contado que te gusta la ciencia ficción, ¿eh, Javi? Detesto que me llamen Javi. Respire profundamente. Sí, respondí lacónico. Me dedicó una mirada de suficiencia. Bueno, dijo, aún eres muy joven, tienes tiempo para mejorar tus lecturas. ¿No te gusta la ciencia ficción? Pregunté, insólitamente calmado. Es un género infantil, sin ningún interés. Venga, Andrés, me ditó Violeta. No toda la ciencia ficción es así. Por ejemplo, las crónicas marciadas de Ray Brambury son maravillosas. Son una maravilla. Porque Bradbury trasciende al género, replicó él. En realidad no escribe ciencia ficción. Yo odiaba ese argumento. La premisa consistía en que toda la ciencia ficción era mala literatura. Así por decreto. Si un escritor escribía una buena novela de ciencia ficción, entonces, según dicha premisa, esa novela no era ciencia ficción. ¿Qué has leído de ciencia ficción? Le pregunté. Nada. No necesito leer sobre marcianos y gente vestida con papel de plata para saber que no me interesa. Esos son películas de serie B. ¿Qué novelas has leído? Andrés alzó una despectiva ceja. Mira, Javi, la literatura, la grande, la buena, trata sobre temas humanos, no sobre robots o naves espaciales. La verdadera literatura te muestra la realidad, lo que auténticamente somos. Los géneros populares, la ciencia ficción, la fantasía, el terror, son escapistas. No hablan de la realidad, son fábulas para niños. Me lo quedé mirando impertérrito, aunque mi interior ardía como una caldera. La buena ciencia ficción, dije, no habla del futuro, sino del presente. Son nuestros miedos y esperanzas proyectados al futuro. Por otro lado, ¿qué es la realidad? Lo que experimentamos 16 horas al día mientras estamos despiertos. ¿Y qué pasa con las otras 8 horas cuando dormimos? Los sueños también forman parte de nuestra realidad. Sueños, soltó otra irritante risita. Fantasías, bobadas. Lo que yo busco es el conocimiento que me aporta la gran literatura, como por ejemplo, todo lo que me enseña William Shakespeare sobre la naturaleza humana. Mis labios se distendieron con una sonrisa. La clase de sonrisa que en realidad significa te pillado. Disculpa, repliqué. Pero si mal no recuerdo, fue Shakespeare quien dijo en su obra La tempestad. Estamos hechos de la misma materia que los sueños. Además, Shakespeare escribió El sueño de una noche de verano. Así que algo debía de interesarle los sueños, aunque fuera un poquito. Andrés se quedó cortado sin saber qué responder. Me lo tomé como un pequeño triunfo, aunque me libré muy mucho de confesar que sabía eso, no por haber leído a Shakespeare, sino porque un par de años atrás había hecho un trabajo en el colegio sobre él. Tras un desconcertado tiptubeo, Andrés abrió la boca para replicar algo. Pero la repentina llegada de Elena le enmudeció. Llegó tarde. Lo siento, es que el dentista me ha hecho esperar una eternidad. Elena, como solía ocurrir, había despertado la atención de todos los hombres que ocupaban la terraza, así como la envidia de todas las mujeres. Uy, esto es como muy horrible. Ataviada con unos vaqueros tan ceñidos como una segunda piel y una blusa de amplio escote que dejaba al descubierto la cintura, repartió un puñado de besos aromatizados con Chanel y se sentó con nosotros. Por lo visto, Andrés no la conocía. Así que se quedó mirándola embobado con máscara de tonto de lo usual. —¿Te ha hecho mucho daño? —preguntó Violeta. —¿El dentista? —Elena negó con la cabeza. —¿Qué va? Sobre una limpieza. —¿Los tengo bien? Abrió los labios, mostrando unos dientes sencillamente perfectos, los dientes más sexys que había visto en mi vida. —¿Cómo pueden ser sexys unos dientes? —me pregunté. —No lo sé, pero lo eran. Andrés y yo asentimos vigorosamente, confirmando que aquellos dientes estaban mejor que bien. —Bueno —dijo Elena—, ¿habéis averiguado algo? Violeta le contó lo que habíamos hecho, que, a decir verdad, era muy poco, y luego le explicó lo que íbamos a hacer. Pasado mañana visitaremos el club filatélico que frecuentaba Melquiades, y por la tarde iremos a la tienda del capitán Bárcenas. Un amigo suyo va a contarnos la historia de la familia Salazar. —Eso no me lo pierdo —dijo Elena—, son mis antepasados. Andrés estuvo sorprendentemente callado todo el tiempo, muy interesado, al parecer, en Elena. De hecho, le pillé varias veces echándole furtivas miradas a su escote, lo cual me ratificó en la idea de que era un depravado sexual. Tras un rato de charla, Violeta dijo que Andrés y ella habían quedado con unos amigos y nos invitó a acompañarlos. Yo rechacé la oferta con una excusa, y para mi sorpresa, Elena hizo lo mismo. —A mi dentista me deja chafada —dijo—, me quedo aquí un ratito más. Y así fue como me quedé a solas con aquella diosa. Es sorprendente lo mucho que puede cohibir la belleza. Cuando Violeta y sus chicos se fueron, me quedé mirando a Elena con una sonrisa tonta, flotando en la cara y sin saber qué decir. Por fortuna, ella no tardó en romper el hielo. —Violeta me ha dicho que estudias físicas. —Sí, en la Complutense. —Vaya, debes de ser muy listo. —No, qué va, me mato a estudiar y se los saco aprobados. —¿Tú qué haces? —Estudio economías y empresariales en ICADE, respondió. ICADE era y es uno de los centros de estudio más prestigiosos, caros y selectos del país. Una institución reservada para la élite, tanto económica como intelectual. Conforme charlábamos, fue quedando cada vez más claro, si es que no lo estaba desde el principio, que ella y yo pertenecíamos a estratos sociales diferentes. Yo era de la clase media-media y ella de la clase alta-altísima. Elena me contó que tenía dos hermanos mayores que jugaban al tenis y al golf. Que los músicos que más le gustaban eran Simón y Garfunkel, Nino Bravo y David Bowie, que era socia del club de campo, que era aficionada a los toros, que de vez en cuando se iba con su padre a cazar, que había hecho de modelo para un anuncio de unos grandes almacenes. «Fue hace dos años», dijo, «y no era la brota ni nada de eso. Éramos varias chicas. Fue divertido, pero no me gustó. Es un mundo tan superficial», me contó también, «que le encantaba viajar, que en invierno iba a esquiar a Suiza o a Baqueira Beret, que montaba caballo, que solía frecuentar el bar Roma de Madrid en la calle Serrano. Me habló de su familia, de sus amigos y de sus planes de futuro. Fundaron una empresa de moda. Me hizo un resumen, en fin, de su vida y milagros. Cuando acabó, se me quedó mirando y preguntó, «¿Y tú qué aficiones tienes, Javier?» «Me temo que soy mucho menos sofisticado que tú», respondí. «Me gusta leer, ir al cine y el único deporte que practico es baloncesto. Yo no soy nada bueno. Yo no leo mucho», comentó ella, «sono revistas, pero me encanta el cine. Mi película favorita es Love Story. ¿Y la tuya? 2001, una odisea del espacio», respondí. «Ah, sí, la vi», dijo con expresión de extrañeza. «Y no entendí nada, ¿tú sí? Sí, y además leí la novela de Arthur C. Clare. Pues me la tienes que explicar». De pronto, Elena miró por encima de mi hombro y torció el gesto. «¿Será posible?», murmuró. Miré hacia atrás, pero no vi nada raro. «¿Qué pasa? Nada», respondió. «Ya se ha ido». «Era Mariano, mi ex. Desde que lo dejamos me sigue a todas partes. Se esconde para espiarme y cuando le pillo desaparece. Pero siempre vuelvo. ¡Qué pesado!» Se está portando como un idiota. «Bueno, que a una chica como tú...» «Bueno, que a una chica como tú te deje debe de ser un palo», me dedicó una de sus radiantes sonrisas. «¡Qué mono eres!», dijo. «¿Sales con alguien?», le di con la cabeza. Había tenido un breve romance con una compañera de clase. Nada importante. Pero lo habíamos dejado hace unos meses. Mejor dicho, me dejó ella. Pero no me importó demasiado. No estábamos hechos el uno para el otro. Elena y yo seguimos charlando un rato más. A eso de las nueve nos levantamos para irnos. Ella se ofreció a llevarme a casa en su mini, pero estaba muy cerca y no valía la pena. Así que nos despedimos con un beso. Mientras caminaba de regreso a Villa Candelaria, no sé por qué, me sentía como flotando en una nube. Aquella noche, después de cenar, le pedí a Violeta las fotos de la mansión Kraken y me encerré con ellas en mi dormitorio para examinarlas con atención. No podía quitarme de la cabeza que había algo incorrecto en la casa. Aunque no lograba descubrir qué era. Contemplé la foto de la fachada principal. En la planta baja estaba la entrada y dos ventanas ojivales. En la planta superior, otras dos ventanas y un balcón. Coge la foto del ala oeste. Tres ventanas en la planta baja, otras tres en la segunda planta y tres más redondas en el altillo donde estaba el desván. La foto del ala oeste mostraba una distribución similar, con tres ventanas en cada planta y la terraza arriba del todo. Por último, en la parte trasera había dos ventanas grandes y dos ventanas pequeñas en cada una. Esa me viene las gárgolas, las molduras, balaltadas, los carecillos, las cornisas y todo parecía estar bien. Pero yo tenía la sensación de que algo no cuadraba. La estirpe maldita de los Salazar. Al día siguiente, durante el desayuno, Violeta me contó que ya había leído Estación de Tránsito, el libro que le regalé. ¿Y qué te ha parecido? Pregunté. Me ha gustado mucho, es una historia muy poética, muy llena de humanidad y también un poco triste. No, triste no, melancólica. Mientras la leía podía sentir la soledad del protagonista, pero me ha encantado. La novela de Clifford D. Simak, ambientada a mediados del siglo XX, está protagonizada por Enoch Wallans, una especie de ermitaño que vive en una cabaña en el bosque de Wisconsin. Un buen día, la CIA comienza a investigarlo, porque aunque Wallans parece un treintañero, en realidad tiene 124 años de edad. Un agente investiga su cabaña en secreto y descubre que está hecha con materiales extraños. También encuentran tres tumbas en el jardín. Dos corresponden a los padres de Wallans, pero la lápida de la tercera está grabada con carácteres extraños. Cuando la excavan, encuentran el cadáver de un ser extraterrestre. En realidad, la cabaña es una estación de tránsito interestelar que los extraterrestres utilizan como escala en sus viajes a través del universo. Y Wallans es el guardián de la estación. Luego la historia evoluciona, llena de momentos mágicos y maravillosos. Adoraba y adoro esa novela. Cuando acabamos de desayunar, Violeta puso delante de mí una bolsa de plástico. —Para ti —dijo. La bolsa contenía un libro de bolsillo. —El señor de las moscas, de William Golding. —Vaya —dije, contemplando la portada. —Me han hablado muy bien de esta novela. Gracias. De repente, tuve la sensación de que volvíamos a ser adolescentes, como cuando cuatro años atrás nos regalábamos libros en una especie de competición literaria. Y esa sensación de vuelta atrás se prolongó toda la mañana porque Violeta y yo decidimos ir a la playa, como en los viejos tiempos. Hacía un día estupendo. De modo que la primera playa del Sardinero estaba muy concurrida. Extendimos las toallas donde solíamos hacerlo, junto a las rocas que nos separaban de la segunda playa, al pie de los jardines de Piquío. Violeta se tumbó, cerró los ojos y se relajó instantáneamente. No habíamos cambiado. No había cambiado. Podía estar horas tomando el sol. Me senté sobre la toalla y me la quedé mirando. Llevaba puesto un bañador rojo que resaltaba su bonita silueta. Y tenía la piel dorada. Estaba muy guapa. Sin embargo, no fue eso lo que pensé. Creo que por aquel entonces miraba a las chicas comparándolas inconscientemente con la voluptuosa Elena. Y muy pocas podían resistir, en lo que al físico se refiere, aquella comparación. Sí, yo era muy tonto. Ya lo sé. Me tumbé. Y cerré los ojos, permitiendo que mis pensamientos vagaran a sus anchas. Y poco a poco, sin pretenderlo, evoqué la imagen de la masión Kraken. En esa casa vi algo que estaba mal. Algo que no encajaba. ¿Pero qué? La sensación de haber retrocedido en el tiempo se fue al cuerno por la tarde, cuando Violeta me invitó a salir con ella y con su chico. Me inventé unas cosas, aunque sabía que no iba a poder hacerlo indefinidamente. Y que tarde o temprano tendría que volver a encontrarme con Andrés. Pero mientras pudiera evitarlo, lo evitaría. Después de comer, fui a mi dormitorio. Me tumbé en la cama y me puse a leer. Y al poco rato me quedé dormido. No sé por qué, pero cada vez que iba a Santander, dormía como un lirón. Me desperté hora y media más tarde y bajé al salón. La casa estaba vacía. Violeta ya había salido. Marga estaba con sus amigos revolucionarios. Y tía Adela había ido con Azucena a comprar no sé qué. No obstante, se oía una música lejana, una canción en inglés interpretada, como supe luego, por Vic Rosby. El sonido provenía del sótano, del taller donde solía pasar el rato Tío Luis. Me dirigí allí. La puerta estaba entreabierta, pero llamé golpeando con los nudillos antes de entrar. Javier, exclamó Tío Luis al verme. Mi sobrino favorito, adelante, pasa a mi pequeño reino. Mi tío estaba haciendo algo en el banco de trabajo con un soldador en una mano y una barrita de estaño en la otra. Me adelanté unos pasos. El taller estaba igual que hacía cuatro años. Lleno de herramientas, con las máquinas de movimiento perpetuo en los anaqueles de la pared. ¿Molesto? Pregunté. Para nada. Ya sabes que este lugar es un pasatiempo para mí y no se me ocurre mejor forma de pasar el tiempo que charlando contigo. ¿Quieres tomar algo? Bueno, una Coca-Cola. Tío Luis sacó dos refrescos de la nevera, los destapó y me entregó uno. Le di un trago. ¿Qué estás haciendo ahora? Pregunté. ¿Otro perpetuo en móvil? No, no, respondió. Hace tiempo que no construyo más falsas máquinas de movimiento perpetuo. Ya he hecho todas las variantes posibles, se encogió de hombro. Y ninguna funciona por culpa de la maldita segunda ley de la termodinámica, como era de esperar, por otro lado. Ahora estoy haciendo otra cosa, titubeó. En realidad, es algo para ti. ¿Para mí? Sí, para agradecerte lo que hiciste por nosotros cuando encontraste las lágrimas de Siva. Hace cuatro años no te regalé nada y ahora quiero compensarte de alguna manera. Vaya, gracias, pero no tienes que regalarme nada. Además, ya me construiste un televisor. Eso lo hice antes de que encontraras el collar. En serio, Javier, quiero hacerte este regalo. Aunque en realidad es una tontería, pero creo que te puede gustar. En fin, iba a ser una sorpresa, pero ya que estás aquí, le dio un largo trago a su bebida y comentó. Supongo que estarás algo decepcionado con la NASA, ¿verdad? En realidad, el último alunizaje, el de Apolo 17, se había producido el pasado diciembre. Después, la Agencia Espacial Norteamericana había anunciado que suspendía todas las misiones lunares. Ya no volveríamos a la Luna. En mayo, un cohete Saturno había puesto en órbita el primer componente de la futura estación espacial Skilab. Pero era una órbita baja, a 400 kilómetros de altura. Más o menos la distancia que separa Madrid de Santander. Apenas nada en comparación con viajar a otro cuerpo celeste. Ha sido un poco decepcionante, sí, respondí. De todas formas, supongo que no tardarán en reiniciar los viajes espaciales. Quizá a Marte. Ojalá, asintió mi tío. Pero he pensado que, entre tanto, a lo mejor te apetecería lanzar tú un cohete. ¿Qué? Un cohete pequeñito, claro, de modelismo. Te estoy construyendo uno, pero oye, no es una maqueta. Despegará y subirá al cielo, aunque me temo que no llegará la Luna. ¡Qué bueno! exclamé. ¡Me encanta! Hace un par de semanas construí uno comprando las piezas y armándolas. Era solo una prueba, pero alcanzó 900 metros de altitud, lo que no está nada mal, teniendo en cuenta que utilizaba pólvora compacta como combustible, lo que genera muy poca potencia. Se aproximó al banco de trabajo. Estoy construyendo uno más grande, pieza por pieza. Ahora trabajo en el motor. Sobre el banco había un tubo metálico de unos dos palmos de largo, con unas pequeñas protuberancias en la parte superior y una tobera en la inferior. ¿Qué combustible usa? Pregunte. Una mezcla de perclorato, de potasio, resina eposi y óxido de hierro. Había pensado en construir un motor híbrido con propelente sólido y oxidante líquido, pero esa clase de motores tiene menor impulso específico. Mi tío era ingeniero, adoraba la tecnología y a veces se olvidaba de que la gente que le escuchaba no tenía los conocimientos necesarios para entenderle. Pero ponía tanto entusiasmo que no le interrumpí mientras me soltaba un, para mí, incomprensible discurso sobre motores de reacción. Su monólogo concluyó al mismo tiempo que el disco. Se aproximó al equipo de sonido y me preguntó, ¿qué música te gusta? Mi grupo favorito es Pink Floyd, respondí. ¿Pink Floyd? Respirtió él con extrañeza. El rock sinfónico, aclaré. Vaya, me temo que no tengo nada de rock. ¿Algo más melódico? Bueno, me gusta mucho Cat Steven. Mi tío chasqueó los dedos. De ese sí que tengo algo. Rebuscó entre los discos, sacó uno de la funda, lo puso en el plató y colocó cuidadosamente la aguja encima. Al poco los compases de Monsado comenzaron a sonar en los altavoces. Escuchamos en silencio la canción, dando tranquilos tragos a nuestras bebidas. Cuando el tema llegó a su fin y comenzó otro, mi tío Luis preguntó, ¿qué tal has encontrado a tus primas? Bien, como siempre. ¿Cómo es que no estás con Violeta? Pues ya he salido con un amigo y he preferido quedarme en casa. Ya, Andrés, me miró con curiosidad. La gente es complicada, dijo. Tener hijos siempre es un follón, pero si tienes cuatro hijas, entonces es como vivir en un laberinto. Por ejemplo, ¿has hablado con Azucena? Muy poquito. ¿Le pasa algo? No, no, al menos nada malo, pero... Tío Luis, sea tu sol bigote pensativo. ¿Sabes cuál es tu consciente intelectual? Asentí. Sí, hice un test en el colegio, 120. Ah, tienes una inteligencia superior, como yo. La media está entre 90 y 110. ¿Pero sabes cuál es el IQ de Azucena? Más de 160. Es una superdotada, un genio. Eso es bueno, ¿no? Sí, claro, pero no sé cómo tratarla. A su lado me siento un chimpancé. Yo me siento un chimpancé al lado de cualquier mujer. Tío Luis se echó a reír. En eso tienes razón, sobrino. Venga, voy a explicarte cómo será el cohete. Pasamos la tarde hablando de cohetes y viajes espaciales, de agujeros negros, de galaxias y nebulosas, de estrellas y cometas. Era agradable estar con Tío Luis en aquel reducto que había construido en el sótano, en ese pequeño reino de máquinas imposibles y sueños tecnológicos, en ese refugio que en realidad era un micromundo de ciencia ficción. Aquella noche Violeta cenó con su chico. Así que llegó tarde a casa. Poco antes de la medianoche llamó a la puerta de mi dormitorio para recordarme que al día siguiente por la mañana íbamos a ir al club filatélico y por la tarde a la tienda de Abraham Párcena. Eso fue todo lo que hablamos. Siempre había recordado con cariño mi relación con Violeta. Era algo muy íntimo, muy bonito, muy valioso, al menos para mí. Sin embargo, ahora al reencontrarnos la sentía como si fuera una extraña. No era la Violeta que yo recordaba, se parecía, pero no era igual. Supongo que ella sentía algo similar hacia mí. A ciertas edades, cuatro años son una eternidad. Y ahora un muro de tiempo se alzaba entre nosotros. ¿Dónde estarán los pétalos de las rosas de ayer? Me pregunté recordando un poema que leí en cierta ocasión. ¿Qué fue de aquellos sueños? Al día siguiente a media mañana, Violeta y yo fuimos al club filatélico Cántabro, entidad de la que era miembro Melquiá de Salazar. Estaba en la calle del centro, ocupando un amplio local compuesto por una cafetería, un salón y una sala de exposiciones. Violeta había quedado allí con Álvaro Fernández, el presidente del club, un amable sesentón grueso y calvo. Conocía a Melquiá desde hace muchos años, nos dijo. La mente profundamente su pérdida. Estábamos en el café, sentados en torno a un velador sobre el que descansaban unas tazas. El señor Salazar solía venir aquí todos los miércoles, ¿no? Dijo Violeta. No faltaba ni uno, asintió Fernández, pero venía por las tardes, cuando el club estaba más animado. Además, los miércoles mantenía una tertulia en la que yo mismo participaba. ¿Se llevaba bien con los demás miembros? Claro que sí, era el socio más veterano y muy popular. Melquiádez siempre fue un hombre abierto y afable, además de un filatélico de primera. ¿Su colección de sellos era grande? Pregunté. Era una excelente colección, respondí. Melquiádez se había especializado en sellos americanos y tenía auténticas joyas. Por ejemplo, el Benjamin Franklin de un centavo de 1851 o el Abraham Lincoln de 15 centavos de 1867 o el Rivadavia azul sin dentar de 1864. Una colección extraordinaria, ya os digo. Y era valiosa, preguntó Violeta. Mucho, tan solo el Benjamin Franklin ya vale una fortuna. Entiendo, dije. Pero yo me refería al tamaño físico. Su colección ocupaba mucho espacio. Fernández hizo un gesto vago. Nunca la vi completa, respondió. Pero hará cosa de 15 años, Melquiádez la expuso aquí, en el club. No entera, sino una selección de lo más notable. Y si mal no recuerdo, constaba de unos 50 álbumes. Tras unos minutos más de charla, nos despedimos del presidente del club. Salimos a la calle y nos detuvimos en la acera. Esto no ha valido para nada, dijo Violeta de mal humor. No creas, al menos ahora tenemos una idea del tamaño de la colección. Y eso qué importa, replicó ella. Ya sabíamos que los sellos también han desaparecido. Sí, pero ahora sabemos que eran por lo menos 50 álbumes. ¿Y qué? Pues qué, vale, han desaparecido. ¿Pero dónde estaban? En la casa no hay ninguna estantería en la que puedan guardarse 50 álbumes. El único lugar sería la biblioteca. Y está tan atestada de libros que no cabrían ni la mitad. ¿Dónde tenía Melquiádez su colección? Nos quedamos en silencio durante unos segundos. Finalmente, Violeta se encogió de hombros y dijo, anda, volvamos a casas. He quedado esta tarde con Elena a las cinco y media para ir a la tienda de Barcenas. Echamos a andar mientras nos dirigíamos a la parada del autobús. Pensé que aquel asunto era cada vez más extraño. Lo que no podía imaginar es que esa tarde escucharía una historia que, en adelante, me causaría más de una pesadilla. El Cormorán, la tienda de artículos marinos de Abraham Barcenas, apenas había cambiado desde la última vez que la vi, cuatro años atrás. La puerta hizo resonar una campanita cuando entramos en el establecimiento. Colía brea, salitre y tabaco de pipa. Barcena, con su habitual vestimenta de capitán, estaba tras el mostrador, atendiendo a una pareja de clientes. Al vernos, nos hizo una seña indicándonos que aguardáramos. —¡Qué sitio tan raro! —comentó Elena, por lo bajo. —Lo era. El local estaba atestado de toda suerte de objetos relacionados con el mar, desde cañas de pescar hasta bitácoras, pasando por maquetas de veleros, relojes náuticos, navíos en botellas, un telégrafo de órdenes, un par de timones de madera, cronómetros, bollas, anclas, lámparas de barco, cuadros de nudos, campanas plomadas, teodolitos en un rincón. Colgaba el viejo traje de buzo que recordaba de mi última visita allí. Unos minutos más tarde, Barcena acompañó a los clientes a la salida. Le echó el pestillo a la puerta, puso el cartel de cerrado y se volvió hacia nosotros con una gran sonrisa. —¡Capitana Obregón! —exclamó. —¡Bienvenida a bordo! Se acercó a mí y me estrechó efusivamente la mano. —¡Eres el grumete, Javier! ¡Por Neptuno cómo has crecido! ¡Estás hecho un marino de pelo en pecho! Barcena se quedó mirando a Elena con una ceja alzada. —Tú, sin duda, eres una sirena —dijo— por todas las tormentas del Caribe. ¿Cuántos naufragios has provocado, muchacha? Abraham Barcena tampoco había cambiado mucho, tenía la barba más cana, pero seguía hablando como un marino de cómic. Como Corto Maltés o el Capitán Haddock. Elena se echó a reír. —Me llamo Elena Mistral —dijo dándole un par de besos. —Encantado de conocerte. Barcena se acarició. Se acarició la mejilla donde había recibido el último beso. —Eres la descendiente más joven de la familia Salazar, ¿no? —Mi tatarabuela por la rama paterna era Antonia Salazar, asintió ella. —¿Ha llegado tu amigo? —le preguntó a Violeta a Barcenas. —Hace rato —le preguntó Violeta a Barcenas. —Hace rato. —Está ahí atrás, esperándonos. —Seguidme. Nos dirigimos a la transcienda, que estaba tan llena de barpurtulos como siempre. Allí, sentado en una silla, un hombre leía tranquilamente un libro. —Tendría unos 50 años. Era bajito, delgado, con el pelo moreno, el rostro afilado y la mirada intensa. Vestía un traje negro con chaleco y corbata de lazo, que en pleno verano daba calor con solo verlo. —Vale, voy a hacer aquí una acotación. —Pienso, chicos, si en algún momento se os ocurre ser escritores, que no hagáis esto, no hagáis descripciones normales. O sea, intentad buscar comparaciones más poéticas. Rostro afilado, mirada intensa. Es lo mismo de siempre, toda la vida. Pero sigo con el libro. —Os presento a Damaso Reverte —dijo Bárcena. Es el subdirector del Museo de Prehistoria y Arqueología de Santander, y una de las personas que mejor conoce la historia de la ciudad. El hombre, muy serio, se levantó y nos estrechó las manos. Luego, mientras nos sentábamos o desocupábamos los asientos, que estaban llenos de trastos para poder sentarnos, Bárcenas prosiguió. Cuando Violeta me preguntó por los Salazar, solo pude contarle unas cuantas generalidades, rumores, habladurías. Así que le pedí a mi amigo Damaso que nos ayudara, porque es un erudito que lo sabe todo sobre Santander. Bárcenas se sentó en una silla y le cedió la palabra a su amigo, con un gesto. Reverte carraspeó y dijo, —El bueno de Abraham exagera. Evidentemente no lo sé todo, aunque sí un poquito. Espero poder ayudarles. Reverte tenía una grave y profunda voz de baritono que constataba con su frágil apariencia física. Era como si su voz y su cuerpo fueran entidades distintas. Esto está mejor. —Ante todo, prosiguió el historiador. —Me gustaría hacer una advertencia. Se volvió hacia Elena. —Lo que voy a contar sobre sus antepasados, señorita Mistral, no es agradable y me temo que pueda incomodarla. Elena le dedicó una de sus deslumbrantes sonrisas. —No se preocupe por mí, dijo. —Siga, por favor. Reverte asintió con un cabeceo y, tras carraspear, comenzó su relato. —Para comprender la historia de la familia Salazar, debemos retrotraernos a la segunda mitad del siglo XVIII y centrarnos en la figura de Zacarías Salazar, el hombre que inició la fortuna familiar. Hizo una pausa y agregó. Una fortuna forjada mediante el tráfico de esclavos a ultramar. Tras un largo silencio, Reverte prosiguió su relato. Antes de hablar de los Salazar, debemos aclarar en qué consistía el tráfico de esclavos. Por lo general, se cree que grupos armados de occidentales se internaban en África y capturaban nativos. Pero no era así. Los occidentales no se atrevían a adentrarse demasiado en el continente negro a causa del peligro que suponían las tribus guerreras, las fieras o las enfermedades. En realidad, los que se ocupaban de conseguir la mercancía solían ser mercaderes árabes. Ellos visitaban a los caciques locales y les compraban los esclavos que habían obtenido en sus luchas con tribus rivales. Luego los conducían a los mercados de las costas este y oeste de África para revenderlos. En el caso que nos ocupa, nos fijaremos solo en la costa occidental. La mayoría de los mercados de esclavos se encontraba en Ghana, en el Golfo de Guinea. Tanto es así que a esa zona la llamaban costa de los esclavos. Los principales mercados eran el Mina, Kappa, Kout o Usherford. En cada uno de ellos se vendían anualmente unos 30.000 seres humanos. Hizo una pausa y prosigio. A esos lugares llegaban barcos negreros de todo occidente. Los navíos incluían médicos en la tripulación para asegurarse de que los esclavos que iban a comprar estuviesen en buen estado de salud. Cada expedición cargaba entre 300 y 400 cautivos que hacían el trayecto encadenados en bodegas abarrotadas. El viaje a América duraba entre 3 y 4 semanas. Dados las pésimas condiciones de vida de los esclavos, el hacinamiento y la deficiente alimentación muchos sucumbían antes de llegar al destino. La media de fallecimiento eran del 12,5%. Es decir, en cada viaje morían unos 50 esclavos cuyos cuerpos eran arrojados por la borda. Así era el tráfico de seres humanos. Reverte hizo una larga pausa. El silencio en la trastienda era tan denso que podía cortarse a rebanadas. El historiador carraspeó de nuevo y retomó la palabra. Zacarías Salazar nació en 1745. Al parecer era un pequeño terrateniente natural de Escobedo, un pueblo cercano a Santander. En 1775, un grupo de inversores cántabros estaba reuniendo dinero para afletar un navío negrero, comprar un cargamento de esclavos en Ghana y revenderlo en Sudáfrica. Le ofrecieron a Zacarías participar en el negocio y él aceptó. La operación fue un éxito y a partir de entonces Zacarías siguió invirtiendo su dinero en el tráfico de esclavos y ganó una fortuna, lo que le permitió construir lo que hoy es la mansión Kraken. Aunque entonces todavía no tenía nombre. Tras la muerte de Zacarías en 1826, le sucedió en el negocio esclavista su hijo único, Aníbal Salazar. Aníbal Salazar. Cuando tomó las riendas de la empresa, Aníbal se dio cuenta de que al tener que contratar barcos y tripulaciones para su actividad, se perdía gran parte de los beneficios, de modo que decidió comprar su propio barco, el Kraken. Se llamaba como la casa, dijo Elena. En efecto, señorita, la mansión familiar se llama así por el barco. En 1807, Inglaterra había firmado el acta para la abolición del comercio de esclavos. En base a esa ley, la marina británica perseguía a todos los navías negreros, acusándolos de piratería. Así pues, Aníbal adquirió un clipper, el Kraken, porque era la clase de velero más rápida que existía entonces y podía borrar el acoso de los buques de guerra ingleses. Gracias a ese barco, la fortuna de los Salazar se incrementó exponencialmente. Más tarde, cuando Aníbal remodeló la casa para darle su actual apariencia, la llamó como el barco que tan rico la había hecho. Pero Aníbal Salazar, aparte de emprendedor, era un hombre muy particular. Lo llamaban la bestia. Reverte bajo la mirada y respiro profundamente. ¿Por qué la bestia? Pregunté. Porque el historiador titubeó. No es agradable, pero en fin. Al contrario que su padre, que jamás pisó África ni América y probablemente nunca vio a un esclavo, Aníbal Salazar participaba personalmente en los viajes del Kraken. Él compraba a los esclavos y él los llevaba a América. Por entonces, había dos formas de transportar cautivos. Por un lado, lo que se llamaba el embalaje suelto que consistía en llevar menos esclavos por buque con la esperanza de que llegaran con vida la mayor parte de ellos. Por otro lado, estaba el embalaje apretado. Es decir, llevar todos los esclavos posibles porque aunque se produjeran más muertes, al final la ganancia sería mayor. Aníbal siempre fue partidario del embalaje apretado. Sus barcos iban atestados y en ellos el número de muertes se duplicaba. Pero no solo era eso. Cuando un esclavo se revelaba o no obedecía el castigo era una tanda de latigazos. Aníbal se ocupaba personalmente de los castigos y ponía tanto entusiasmo que solía matar a sus víctimas. A veces, para que un esclavo fuera castigado, bastaba con que se atreviese a mirarle a los ojos. Cuentan que durante la travesía Aníbal ordenaba que por las noches se subieran esclavas al camarote para satisfacer sus bajos instintos y que si alguna mujer se resistía la degollaba. En cierta ocasión los perseguía un avión británico, otro clipper y como el Kraken iba muy cargado corría el peligro de ser abordados. Así que Aníbal mandó a arrojar toda la carga. Por la borda más de 400 hombres y mujeres murieron ahogados. Por eso le llamaban la bestia. Menudo tipo murmuró Violeta. Aníbal Salazar fue un hombre perpenso y cruel. Incluso los demás negros desaprobaban su comportamiento. ¿Y qué pasó después? Pregunté. Aníbal murió en 1854, respondió el historiador. Su hijo Germán le sucedió al frente del negocio familiar, aunque no se implicaba tanto como su padre. De hecho, nunca embarcó en ninguno de sus navíos. Germán estaba casado con Madalena Ortiz, una devota cristiana que intentaba convencer a su marido de que abandonara la trata de esclavos. Y con cierto éxito porque la compañía redujo sensiblemente su actividad durante los siguientes años. Finalmente, Germán falleció en 1862 a la temprana edad de 51 años. Su viuda Madalena se quedó a cargo de sus dos hijos, Isaías de 11 y Antonia de 8. También heredó la compañía y lo primero que hizo fue vender el Kraken y sus otros dos navíos, así como deshacer la empresa. A partir de ahí dedicó su vida a intentar limpiar la mancha que el esclavismo había dejado en su familia. Tiempos después, Antonia se casó con el terrateniente Carlos Mistral, iniciando la rama genealógica de la señorita Elena e Isaías Salazar. Contrajo matrimonio con Regina Cuervo. De esa unión en 1882 nació Melquiades, el último de las tirpes Salazar, suspiró. Creo que eso es todo lo que puedo contarles acerca de esa familia. ¿No nos puede decir algo más sobre Melquiades, Salazar? preguntó Violeta. La verdad es que le conocí y tuve cierto trato con él, aunque no pude decir, aunque no puede decirse que fuéramos amigos, respondió Reverte. Era un caballero extremadamente culto que llevaba una vida tranquila, vivía de las rentas que le producían en las tierras y que yo sepa nunca participó de ningún negocio ni intervino en la vida pública. Siempre lo tuve por un hombre discreto y cabal. Todo lo contrario que su bisbabuelo Aníbal. Comenté. En efecto, don Melquiades era una bellísima persona. Disculpe, dijo Violeta, ¿sabes si hay alguna historia de fantasmas relacionada con la mansión Kraken, una leyenda o algo así? Fantasmas, el historiador negó con la cabeza. Nunca he oído nada de eso, aunque es normal que tratándose de una edificación tan antigua surjan rumores de esa clase. Y ahí se acabó la charla. Tras agradecerles la ayuda que nos habían prestado, nos despedimos de Barcened y Reverte y salimos a la calle. Nos detuvimos en la acera frente a la dársena de Puerto Rico. Consulté reloj, eran las siete y media pasadas. Vaya historia la de la familia, comentó Violeta. A mí me ha puesto mal cuerpo, dijo Elena. Mis antepasados eran horribles. Al menos eres de otra rama familiar, apunté. Ya, pero ese tan Aníbal era un monstruo de pele y de miedo, te lo juro. De pronto Elena torció el gesto y exclamó. Ahí está otra vez. ¿Quién? Mariano, mi es, ya se ha ido, pero no para de perseguirme. Es insoportable. ¿Por qué no se lo dices? preguntó Violeta. Ya se lo he dicho y no me hace ni caso. Creo que se ha vuelto loco, sacudió la cabeza. Lo siento chicos, no estoy de humor, me voy a casa. Yo he quedado con Andrés, dijo Violeta. ¿Te apuntas Javier? No, yo también me voy a casa. Vale, repuso Elena echando al andar. Os llevo en coche. Aquella noche Violeta volvió a llegar tarde. Después de cenar estuve un rato charlando con mis tíos, con Marga y con Azucena. Y a eso de las once me retiré a mi dormitorio para intentar leer un rato, pero la historia que nos había contado Reverte nos dejaba de dar vueltas en mi cabeza impidiendo que me concentrara en la novela. Estaba tumbado en la cama, un vestido, dejé el libro sobre la mesilla y entrecrucé los dedos de las manos bajo la cabeza. No solo era la historia de los Salazar lo que me distraía, sino también la mansión Kraken. Algo era incorrecto en esa casa. Me levanté, cogí las fotos de la mansión, me senté en el borde de la cama y comencé a revisar de nuevo las imágenes. A las doce menos cuarto oí el ruido de la puerta principal al abrirse y cerrarse y el sonido de unos pasos remontando la escalera. Al poco sonaron unos golpes en la puerta. Era Violeta. ¿Qué haces? Preguntó asomando la cabeza por el hombro. Nada pasa. Entró en el dormitorio, se sentó a mi lado y señaló las fotos que sostenía en mis manos. ¿Y eso? Preguntó. De que hay algo raro en la casa. ¿El qué? Pues, dejé de escapar un suspiro y tiré las fotos. Pero en la cama da igual, será mi imaginación. ¿Qué querías? Nada. Comentar la historia de los al azar. ¿Qué te ha parecido? Pues, que me va a parecer horrible. Supongo que a eso te referías cuando me dijiste que la mansión Kraken estaba edificada sobre sangre inocente. Sí, sobre la sangre y las vidas de miles de esclavos africanos. Violeta hizo una pausa y prosiguió. Le he dado vueltas y creo que el fantasma de la mansión podría ser el espíritu de Aníbal Salazar. ¿Y eso por qué? ¿Recuerdas lo que nos comentó lo que nos contó Luisa Lafuente, la guardesa? Dijo que su marido y ella habían visto un ser monstruoso en la casa. Bueno, pues creo que poca gente ha habido más monstruosa que Aníbal Salazar. Sonreí. Violeta seguía teniendo mucha imaginación. Puede ser, dije, pero de momento no hemos visto ningún fantasma. Además, ya sabemos que si hay un espíritu desde luego no es el de Melquiades, así que de poco nos va a servir ese fantasma para encontrar los documentos desaparecidos. En eso tiene razón, dijo mi prima incorporándose. Me voy a dormir, Javier, buenas noches. Violeta salió de la habitación y yo cogí de nuevo las fotos de la mansión. ¿Qué estaba mal en esa casa? Todo parecía correcto, pero yo no podía quitarme de la cabeza que algo no cuadraba. Contemplé una vez más las fotos de la fachada principal, luego la del lado oeste, pasé a la del oeste, cogí la parte trasera y di rápidamente marcha atrás para observar de nuevo la fachada orientada al oeste. Contuve el aliento y me incorporé brusquemente al mismo tiempo que ahogaba un grito. Ahí lo tenía, delante de mis ojos, en esa fotografía. Por fin sabía lo que estaba mal en la mansión, craque. El manuscrito escondido. Salí de mi cuarto toda prisa, me dirigí al dormitorio de Violeta y entré en él enarbolando la fotografía. ¡Ya lo tengo! exclamé y enmudecí al instante. Violeta estaba de pie frente a mí en braguitas y sujetador. ¿Pero qué haces? Grito. Me di la vuelta rojo como un tomate. Perdón, lo siento, lo siento, lo siento, me disculpé. He descubierto algo y quería contártelo. Vístete, por favor. Mi prima murmuró algo por lo bajo. Al poco dijo, ya puedes mirar. Giré sobre mí mismo y compromete que se había puesto un pijama. No te han enseñado a llamar a la puerta, preguntó con el ceño fruncido. Disculpa, me he dejado llevar por la emoción, he descubierto algo importante, ya sé lo que está mal en la casa. ¿El qué? Me aproximé a ella y le enseñé la foto. Mira, está en la fachada oeste, dije. La primera planta, la segunda planta, ahora fíjate en el altillo donde está el trastero. Hay una, dos, tres ventanas redondas. ¿Lo ves? Claro. ¿Y qué? Haz memoria. Recuerda cuando estuvimos en el trastero. ¿Cuántas ventanas vistes? Violeta reflexionó durante unos segundos. Poco a poco sus ojos se fueron entrecerrando. Dos. Es como exacto. Falta una ventana, señalé la foto. Y eso quiere decir que detrás de la ventana de la izquierda tiene que haber una habitación oculta. Una habitación oculta, repitió ella, pensativa. Tenemos que volver a la mansión, asentí. Hay que hablar con Elena. Dije, es tarde para telefonearla, replicó ella. Pues la llamamos mañana por la mañana, Violeta negó con la cabeza. Se despierta tarde y si hay una habitación secreta en la mansión, quiero saber cuanto antes lo que hay dentro. Tú tienes las llaves, ¿no? Pues vamos allí a primera hora y luego se lo contamos a Elena. La miré con desconfianza. ¿Qué entiendes? Por primera hora, pregunté. A las ocho de la mañana, listos para salir. Torció el gesto. Oye, no me joro, es que estoy de vacaciones. A las nueve, acedió ella. Pero, no seas vago, Javier, vamos a ir andando, así que tardaremos un rato. A las nueve en punto en estado de revista. Ahora vete a la cama, que es tarde. A las nueve en punto en estado de revista. Nunca lo había escuchado. Así era mi prima, tan mandona como siempre. Regresé a mi cuarto y me acosté. Pero tardé mucho en dormirme. ¿Una habitación oculta? ¿Por qué y para qué? A las nueve en punto de la mañana, Violeta y yo salimos de Villa Candelaria. Nos dirigimos a la avenida Castellana y pusimos rumbo al noroeste dejando las playas a nuestra derecha. Al llegar a la altura del Hotel Chiqui, nos desviamos por la carretera del Faro en dirección al norte. Caminábamos en silencio. Yo, porque estaba muerto de sueño. Violeta, porque parecía absorta en sus pensamientos. Supongo que no podía dejar de darle vueltas a la misteriosa habitación oculta. Alcé la vista al cielo. Había amanecido nublado, pero se estaba despejando. Mejor. La mansión ya era suficientemente siniestra. No necesitaba una tormenta para poner los pelos de punta. tardamos poco más de media hora en llegar. Abrí una verja y recorrimos el sendero que conducía a la puerta principal. La mansión Kraken se alzaba sobre nosotros oscura y ominosa. Subimos la escalinata de la entrada y saqué la llave para abrir, pero Violeta me contuvo sujetándome el brazo. Espera, dijo. ¿Qué vamos a hacer? Subir al trastero, respondí. Vale, asintió, pero no me soltó el brazo. ¿Estás nerviosa? Preguntó. No, cerró los ojos. Sí, es que antes creía que ahí rondaba el fantasma de un ancianito adorable, pero ahora resulta que puede ser el fantasma de un sádico asesino. No hemos visto ningún fantasma, dije procurando tranquilizarla. Solo es una casa vieja, Violeta. Mi prima respiró hondo y me liberó el brazo. Adelante, dijo. Introduje la llave en la cerradura y abrí la puerta. Subimos a la segunda planta y luego a la terraza. La entrada del trastero estaba más o menos a la mitad de su longitud. La abrí y miré alternativamente hacia el interior y hacia el exterior. Es más largo por fuera que por dentro, dije unos tres metros o así. Entramos en el desván, contemplé las dos ventanas redondas y tras calcular la distancia que las separaba, señalé la pared de la derecha y dije, la tercera ventana tiene que estar detrás de este muro. Había un par de somieres y dos cabeceros de madera apoyados contra la pared. Nos acercamos y empezamos a apartarlos en cuanto movimos uno de los cabeceros quedó al descubierto lo que había detrás de la puerta. Pero una puerta tapiada con ladrillos. Nos quedamos mirándolas, desconcertados. Y esto, murmuró Violeta, ¿cuánto espacio crees que hay detrás? No sé, unos diez metros cuadrados o así. ¿Y por qué han desperdiciado toda esa superficie cegando la puerta? Ni idea. A lo mejor están ahí los documentos. Encerrados a cal y canto sin poder acceder a ellos no le veo el sentido. Hubo un silencio. ¿Has leído El barril de amontillado de Poe? Preguntó ella sin apartar la vista de la puerta tapiada. Ese cuento en el que un tío que quiere vengarse de otro le invita a probar un vino de su bodega lo emborracha lo encadina a un hueco del muro y lo empareda vivo. Ya veo por dónde vas, Violeta. Suspire. No hay ningún cadáver ahí detrás. Mi prima me miró con el ceño fruncido. ¿Y tú qué sabes? Dijo. ¿Ahora tienes visión de rayos X como Superman? Si hubiera un cuerpo explicaría lo del fantasma. Respire hondo. Contuve el aliento y lo salí lentamente. Mira, Violeta. Dije en tono calmado. Si empezamos dando por hecho que hay cadáveres, fantasmas y monstruos ¿cómo vamos a acabar? ¿Con brujas y dragones por qué no buscamos explicaciones más normalitas? Por ejemplo, preguntó mi prima retadora. Puede que tras ese muro haya trastos feos que no querían ni ver o quizá el suelo está estropeado y corre peligro de derrumbarse si alguien lo pisa. Yo qué sé. A lo mejor alguien decidió matar el tiempo poniendo ladrillos y detrás no hay nada. ¿Y a ti eso te parece lógico? replicó con esteticismo. No, no me lo parecía. Me quedé mirando los ladrillos que cegaban la puerta. ¿Quién los habrá puesto y por qué? De pronto se me ocurrió algo. ¿Qué hay debajo? Pregunte. ¿Qué? Que hay en la planta de abajo, justo en la vertical, de sea lo que sea que haya tras esa puerta. Violeta meditó en unos instantes. Uno de los dormitorios respondió. El cuarto azul. Creo que sí. Intercambiamos una mirada y sin decir nada salimos del trastero. Bajamos a la segunda planta y nos dirigimos a la habitación pintada de azul. Al llegar examiné el techo con atención pero no vi nada. Entonces me acerqué al armario empotrado. Lo abrí y alcé la mirada y ahí estaba en la parte superior. Una trampilla. Violeta y yo nos quedamos mirando el techo del armario en silencio. Por ahí se va a la habitación oculta dijo ella. Sí, ¿qué hacemos? Pues ¿qué vamos a hacer? Subir y echar un vistazo. Necesitaremos una escalera. Tendí una mano y comprobé la firmeza de las baldas. Parecían consistentes. Yo creo que apoyándonos en los estantes se pueden subir. Dije, es como una escalera. Sin esperar su aprobación puse un pie en una de las baldas de abajo me agarré a las más altas y comencé a trepar. Violeta y yo nos quedamos mirando el techo del armario en silencio. Por ahí se va a la habitación oculta dijo ella. Sí, ¿qué hacemos? Pues ¿qué vamos a hacer? subir y echar un vistazo. Necesitaremos una escalera. Tendí una mano y comprobé la firmeza de las baldas. Parecían consistentes. Yo creo que apoyándonos en los estantes se puede subir. Dije, es como una escalera. Sin esperar su aprobación puse un pie en una de las baldas de abajo. Me agarré a la más alta y comencé a trepar. Cuidado, no vayas a caerte dijo Violeta. Llegué a la parte superior y apoyé la mano en la trampilla. Antes de abrirla titubeé un instante. Y si mi prima tenía razón y había un cadáver bueno, los muertos no pueden hacerte nada me dije y empujé con la mano en la trampilla giró sobre sus bisagras emitiendo un chirrido de óxido. Poco a poco con precaución asomé la cabeza por el hueco. Era un cubículo reducido y prácticamente vacío desde donde estaba solo podía ver un pequeño escritorio de madera y una silla. Terminé de subir y me puse en pie. Sobre el escritorio descansaba una vieja máquina de escribir con un folio insertado en el rodillo, una pila de papeles al lado y una lámpara de queroseno. ¿Qué ves? preguntó Violeta desde aquí. Un esqueleto pregunta por ti idiota. Venga sube no hay peligro. Violeta trepó por las baldas. Cuando llegó arriba la ayudé a remontar el último tramo. Paseo la mirada por el habitáculo y murmuró ¿Qué es esto? Nos acercamos al escritorio. Era muy sencillo con solo dos cajones. Los abrimos. En el de arriba había varios lápices, una goma de borrar, una estilográfica Mont Blanc y un tintero. En el de abajo solo un montón de folios en blanco. La máquina de escribir era Underwood, muy antigua, igual que la lámpara. Violeta y yo nos inclinamos a la vez para examinar la pila de folios. Había una veintena, todos amarillentos por la humedad y mecanografiados a dos espacios. Encabezados el primero. Encabezando el primero aparecía un título escrito con mayúsculas. La secta del círculo escarlata y debajo informe sobre las actividades secretas de los adoradores de Worsi Taris en Santander, según el testimonio del profesor Howard Scott Corrigan. Mi prima y yo nos viramos con perplejidad. ¿Quién ha escrito esto? Mósito ella. Ojele la pila de papeles, parecía un diario o algo así. El folio que estaba insertado en la máquina de escribir era la continuación de los otros. Lo saqué del rodillo con cuidado de no romperlo. Y entonces resonaron tres golpes consecutivos. Procedían de algún lugar del interior de la casa y eran ensordecedores. Violeta y yo dimos un brinco y nos miramos asustados. Tragué saliva. Serán las tuberías, murmuré con escasa convicción. Pero ninguna tubería podía sonar así ni tan fuerte. Hubo un tétrico silencio y los tres golpes volvieron a restallar como tres mazazos, igual que un martillo pilón golpeando una estructura de metal. Al mismo tiempo la temperatura del habitáculo descendió bruscamente. Tanto que nuestro aliento comenzó a condensarse en forma de vau y un segundo olor a cloaca a purrefacción nos invadió. Pálida, pálida, Violeta se abrazó a sí misma. Vámonos, murmuró. Asentí, tenía el vello erizado y una sucesión de escalofríos me recorría a la espalda y no por el frío. Cogí los papeles y bajamos con cuidado del habitáculo. Al llegar a la segunda planta la temperatura volvió a ser normal y el olor asqueroso se esfumó. No volvieron a sonar los golpes. No obstante, el corazón me palpitaba como un motor pasado de vueltas mientras bajábamos las escaleras y salíamos de la casa. Al llegar al jardín nos detuvimos. ¿Qué hacemos? Alcer los papeles que llevaba en la mano. ¿Lo leemos? Violeta miró con aprehensión al edificio y negó con la cabeza. Aquí no, dijo. En casa. Echamos a andar por el sendero hacia la salida. Mientras caminábamos me cuidé muy mucho de no volver la mirada atrás por si hubiera vuelto a ver un rostro detrás de una de las ventanas de la mansión Kraken. Estoy seguro de que me habría muerto de susto. Nada más llegar a Villa Candelaria nos encerramos en el cuarto de Violeta. Pusimos los papeles sobre el escritorio de Beatriz Obregón y nos sentamos uno al lado de otro. Antes de leerlos mi prima me miró muy seria y preguntó ¿Ya crees que hay un fantasma en esa casa? Que podía contestarle. No podía. No quería creerlo pero no sé pero desde luego pasan cosas raras allí. Dije sin acabar de comprometerme. Sobrevino un silencio. Al cabo de unos segundos como si no hubiéramos puesto como si nos hubiéramos puesto de acuerdo inclinamos simultáneamente la cabeza y comenzamos a leer.